La que por lo menos el día de hoy nos vamos a acercarnos. Van a ser algunas metodologías cualitativas, cuantitativas. También vamos a ver el diagrama de dispersión logarítmico, cómo se desarrolla, cómo lo pueden analizar. Y además, iniciando este contenido, yo les quiero mostrar, tal como fue en algún compromiso por ahí alguna vez, y quiero partir con eso en el momento en que demos inicio a la jerarquización, un artículo que lo publicó ahí una persona X. Vamos a revisar bien. Él parte con un análisis de criticidad, después desarrolla algún, habla propiamente tal de algunas ecuaciones, no las desarrolla. Y como les comenté, eso termina siendo un trabajo, un artículo publicable en alguna revista, que igual lo invito a que usted pueda pensar en que lo pueda asimilar y en conjunto poder desarrollar algo para publicarlo en alguna revista. Ustedes tienen, lo bueno es que ustedes tienen toda la información de su empresa, y se van a dar cuenta que fácilmente ustedes pueden después participar en un seminario de mantenimiento, que hay bastantes. Yo ahí, ya el próximo año les voy a ir enviando esas invitaciones, si es que quieren participar, mostrar algún proyecto que lleven. Porque de eso se trata además la universidad, porque los conocimientos que nosotros estemos generando, lo podamos extender a la comunidad. Entonces, la primera etapa, como les comenté, va a ser retomar en su momento algún trabajo que estábamos desarrollando y analizando, que eran los niveles de intervención, que creo que eso ya lo alcanzamos a realizar ahí. Ustedes me van ayudando, en caso de que se me olvide dónde habíamos quedado. Pero yo recuerdo que en su momento, tendríamos que ver en YouTube, pero ahí más de algunos de ustedes van a decir, profesor, ¿saben que esto no lo alcanzamos a ver? O esto ya lo vimos, ahí me van ayudando. Se recuerda además que habíamos hecho una tarea, donde usted tenía que generarme el flujo de, el flujo grama de su empresa, yo le dije, elijan cualquier equipo, cualquier equipo, sin la necesidad de generar un análisis de criticidad. Hoy día, hoy día, en nuestra misión, que podamos utilizar estos cinco modelos que voy a presentar, para que dentro de su proceso productivo, usted ya pueda seleccionar cuál sería su equipo crítico, o si usted ya, por ejemplo, más de alguno, trabaja no en mantenimiento de toda la planta, sino que ustedes se especializaron en algún equipo. Entonces, si se especializaron en algún equipo, tendríamos que usar una metodología específica para ese equipo. Entonces, la idea es que, más o menos a las cuatro de la tarde, usted ya empiece a aplicar lo que vamos a ver el día de hoy en sus propios equipos, las diferentes metodologías que vamos a realizar. Y, muchachos, esto es considerado vital para un trabajo de título. Usted, cuando presenta un trabajo de título, no puede llegar y decir, ah, bueno, yo voy a hacer el plan de mantenimiento del horno, X, 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 X. Y, ah, pero los profesores te van a decir, pero, ¿por qué eligió este? No, porque el que tenía información, no, o sea, no me sirve que solamente usted tenga información y a lo mejor con el que usted trabaja todos los días. Usted tiene que evaluar el por qué está seleccionando este equipo, ¿ya? Y, obviamente, hacer todo un trabajo de análisis de criticidad para decir que el equipo que usted está seleccionando tiene una importancia dentro de todos los demás en un alto porcentaje, ¿ya? De criticidad, de consecuencias, de lucas, de tiempo de reparación, ¿ya? De indisponibilidad. Entonces, ahí nosotros vamos a enfocar el día de hoy, ¿ya? Entonces, quise también remontar a esto porque va a ir muy asociado a lo que hemos visto acá, ¿ya? Recuerde que para desarrollar un plan de mantenimiento, ¿ya? En definitiva, tengo que conocer mi equipo, pero ese equipo que yo voy a desarrollar un plan de mantenimiento, tengo que decir, mira, si este equipo, yo me enfoco en hacer mantenimiento a este equipo, los costos, beneficios, aquí, sin lugar a dudas, los beneficios son superiores, frente que me hubiese preocupado de ese que está ya en la lista en donde prácticamente no tiene falla, prácticamente el tiempo de reparación es muy bajo, la consecuencia asociada a la seguridad, al medio ambiente, es muy bajo. Entonces, nos preocupamos de los que sí nos traen mayor consecuencia, de los que sí traen un mayor riesgo, ¿ya? Entonces, eso es lo que queremos ver el día de hoy, y una vez que nosotros seleccionemos esto, una vez que seleccionemos nuestro equipo, ya según la criticidad, vamos a poder generar trabajo de principio. Ahora que ya conozco mi equipo, voy a desarrollar un plan de mantenimiento con el fin de hacerme cargo, ¿ya? De cada elemento perteneciente a un componente, y debido a que mi equipo lo conozco, empecé a averiguar de este equipo, nosotros nos vamos a hacer cargo de cada uno de los subsistemas, por ejemplo, la unidad motriz, la estructura, la unidad hidráulica, el sistema eléctrico, me voy a hacer cargo de todos los subsistemas que tiene mi equipo, ¿ya? Con el fin, con el fin de generar, ¿ya? A cada componente perteneciente, por ejemplo, a la unidad motriz, tengo un componente, el motor, ¿ya? Por acá tengo el radiador, que pertenece también a la unidad motriz, en este caso, a lo mejor acá usted dice, profe, yo tengo la unidad hidráulica, hidráulica, ¿ya? Y tengo componentes como la bomba hidráulica, el motor hidráulico, unos motores de giro, unos cilindros hidráulicos, y ese cilindro hidráulico, profesor, tiene sello, ¿ya? Tiene válvulas, el motor, por consiguiente, tiene bujía, ¿ya? Tiene diferentes elementos que tienen que ser mantenibles, ¿ya? Que serían nuestros ítems, ítems mantenibles, que también hay una normativa que habla, ¿ya? De los ítems mantenibles, ¿ya? Por ejemplo, este proceso de ir ordenando los diferentes niveles de intervención, ustedes la pueden encontrar en la SAE J1739, que además, además, entrega lo que vamos a ver el día de hoy, esta normativa nos entrega una pauta para encontrar algo que nosotros le vamos a llamar el número el NPR, el número de prioridad de riesgo, ¿ya? Y esto sería nuestra severidad, ocurrencia y detección. Esta normativa tiene una escala para cada uno de estos criterios, para la severidad, para la ocurrencia y para la detección de esa falla, ¿ya? O, que le vamos a llamar prontamente para nuestros modos de fallo, ¿ya? Que son las causas orígenes, ¿ya? Que pueden provocar una falla o que provocan una falla potencial, ¿ya? Ya, también estuvimos hablando de lo que era una falla, una falla potencial. Entonces, asociando al motor, entonces usted va a describir los diferentes elementos que tiene el motor, los diferentes elementos que podría tener el radiador, los diferentes elementos que podría tener un alternador, asociados siempre a los componentes, ¿ya? Quizás, quizás su su equipo es muy robusto, es muy complejo, y solamente la parte hidráulica, ¿ya? Es muy compleja, entonces usted va a decir, profe, yo me voy a hacer cargo de este equipo, ¿ya? Que es un equipo muy robusto, tiene muchos componentes, entonces, he decidido hacer un análisis causa-racción, un análisis de criticidad, un análisis de criticidad, análisis de criticidad, ¿no? A el subsistema que me trae mayor consecuencia, mayor riesgo a este equipo, ¿no? Este equipo es muy robusto, entonces, si yo me encargo de hacer el plan de mantenimiento a todos, voy a estar prácticamente unos dos años, profesor, y yo quiero titularme de aquí a final del próximo año, ¿ya? Y ahí también va a depender mucho de su profesor guía, su profesor guía le va a decir, mira, ¿sabes qué? Este equipo, por más que tú creas que es robusto, ¿ya? Necesariamente, necesariamente, tenemos que desarrollar el plan de mantenimiento de todo, de todo el equipo, ¿ya? Aquí no nos va a servir solamente el subsistema hidráulico, el que tú habías desarrollado como un análisis de criticidad, ¿ya? Y me viste la unidad eléctrica, la estructura, la unidad motriz, la unidad pivotante, el sistema hidráulico, en donde quedó con mayor criticidad, que usted va a tener que defender ahí junto con su profesor guía por qué solamente se van a preocupar del sistema hidráulico. Y si usted no convence al profesor guía, el profesor guía te dice, no, no, aquí vas a tener que hacer de todo el equipo, si no lo convences a él, menos vas a poder convencer a la comisión, entonces, ahí te sugiero que le haga caso a su profesor guía y desarrolle el plan de mantenimiento, por ejemplo, centraron la confiabilidad de todo, de todo el equipo, ¿ya? Pero eso lo vamos a tener que ir viendo, obviamente, a medida que vamos avanzando con los temas. Otro tema importante, ¿ya? que se los voy a decir igual cuando ya empecemos a ver el análisis de criticidad el día de hoy, que también si una empresa está prácticamente en pañales con lo que es la gestión de mantenimiento y obviamente la gestión de activos para qué decir, un buen trabajo sería generar un análisis de jerarquización de los equipos que tienen en una planta. El profesor sabe que mi empresa no tiene ni idea cuáles son los equipos críticos, gastan dinero, lo mismo para prácticamente para todos los equipos, no hay un enfoque en un equipo específico que me puede traer mayor riesgo, asociando el riesgo como la incertidumbre de lograr los objetivos, ¿ya? Entonces ahí nos vamos a tomar la decisión de decirnos ¿sabe qué? Empiece mejor a hacer un buen trabajo asociado a lo que es un análisis de criticidad y desarrolle la jerarquización, desarrollemos un buen trabajo y nos enfocamos en eso. Y ahí tiene otro trabajo de título, ¿ya? Ahora, el que me dice, profe, yo, no, la empresa tiene mucha información y es cosa de poner esa información en estas tablas y me va a arrojar de inmediato la criticidad y este análisis de criticidad que está hablando de la jerarquización mejor como un consejo de otro paso más y una vez que ya utilizó esa tabla desarrolle un plan de mantenimiento al equipo que le quedó como equipo crítico. Pero eso, insisto, siempre tiene que estar conversado con su profesor guía y en este caso si usted ya está avanzando háblenlo conmigo yo lo voy guiando por mientras pero obviamente el próximo semestre ahí usted va a tener que hacer una selección de profesores guía a la idea que vaya conociendo a cada uno de ellos y a lo mejor usted dice, profe, mire, yo quiero hacer un plan de mantenimiento predictivo, ¿ya? Pero igual quiero hacer un análisis causa-raíz previo y le voy a decir, mire, conmigo yo igual lo puedo ayudar en la primera etapa pero para la actividad de mantenimiento predictivo mejor le sugiero que seleccione a otro profesor más que mí. Entonces ahí yo también le voy a ir diciendo, mira, este profesor se ajusta, los profesores a mí me van a mandar un set de diapositivas en donde ellos van a entregarme cuáles han sido sus trabajos de título que han desarrollado previamente, así que así usted también seguía, decir, ah, este profe ha hecho este trabajo de título y ha guiado este trabajo de título y entonces me sirve él en vez del que había pensado inicialmente. Y la idea es que usted se vaya tranquilo con la selección de su profesor guía. Entonces, siguiendo en esto, una vez que nosotros conocemos nuestro equipo crítico es bueno que desarrollemos este racimo de niveles de intervención para que ninguno de nuestros elementos, ninguno de los componentes vaya a quedar sin algún plan o específicamente sin alguna actividad de mantenimiento. Entonces, por cada componente o por cada elemento, nosotros podríamos generar una actividad de mantenimiento que obviamente algunas van a ser solamente una infección visual, otras van a ser un cambio específico. Ah, profe, y de ahí le vamos a tener que dar programación, correcto, ahí usted va a programar cuándo se tiene que hacer una infección visual, cuándo se tiene que hacer una infección con instrumentos predictivos, cuándo se tienen que hacer cambios. Ah, profe, mire, me dio uno que va a ser a las 500 y el otro me estaría dando a las 520. No, trata de ir trabajando con valores múltiplos por el fin de que si tú vas a detener el equipo, deténlo una vez y ya toda la actividad es requerida, para no estar deteniendo el equipo cada 20 horas. Entonces, ahí también viene la etapa de programar esas actividades, cuándo vale la pena programar esas actividades. Y, por ejemplo, ya ustedes han visto algo de confiabilidad que es un buen indicador para ver cuándo podríamos estar generando estas detenciones de nuestro equipo para poder desarrollar una actividad de mantenimiento. Tal como tengo niveles de intervención, también vamos a tener niveles de mantenimiento. Entonces, estos niveles de mantenimiento se van a desarrollar como el conjunto de acciones que vamos a realizar para cada nivel de intervención. Por ejemplo, para los elementos, ¿qué tipo de nivel vamos a desarrollar? Y ahí, esta normativa me indica cinco niveles. Cinco niveles. Entonces, el nivel uno, el más bajo, y así va aumentando. Y, por consiguiente, vamos a ver aquí, aquí, de manera rápida, tenemos el nivel uno, que sería asociado a la gestión autónoma, que nace ahí con el TPM, que involucra al operador para hacer actividades de mantenimiento. Ya deja un poquito afuera la responsabilidad 100% al área de mantenimiento. sino que se desarrollan actividades por parte del operador, pero usted, como ingeniero de mantenimiento, va a tener que crear ese listado y ese procedimiento de actividades que debería hacer el operador. Usted también se va a tener que preocupar de la capacitación que va a tener que desarrollarle a este operador, porque usted no le puede decir solamente, oye, ya tienes que lubricar. En primer lugar, tienes que explicar y capacitar la importancia de una lubricación, por qué se tiene que lubricar con tanta dosificación, qué pasa si nosotros generamos un exceso de lubricación, un exceso de grasa o una falta de lubricación qué significa un buen apriete, qué significa que el viejito no limpie su máquina, qué significa que no vaya buscando la fuente de suciedad, etc. Entonces, ahí a nuestro operador le vamos a generar una filosofía de mejoramiento continuo, una filosofía asociada como a las 5S, hoy en día hay hasta las 9S que se venden en alguna empresa, pero centrémonos como en lo tradicional y que usted pueda implementar un procedimiento de 5S sería ideal y por lo mismo, y por lo mismo esta metodología que aplica a que el trabajador tenga la necesidad de la obligación prácticamente de que entregue cuando hay un cambio de turno la máquina limpia ya que brille así lo estima el TPM cuando habla de estas 5S la idea es que brille la máquina también se van a hacer cargo en esta etapa de pequeñas infecciones rutinarias el TPM por ejemplo involucra que si el operador escucha un sonido extraño él deja ahí una fichita una etiqueta en donde en la ronda de los mantenedores ellos ven esta etiqueta y de inmediato van a dar respuesta y atacar este equipo y obviamente se le va a consultar al operador oye ¿qué pasó? no es que tiene un sonido extraño se recuerda que hablamos en algún momento que muchas empresas estos ruidos extraños terminan siendo ruidos normales ¿ya? aquí el TPM o este nivel de gestión autónoma trata de que el o los procesos de mejora continua tratan de que el operador ya que el operador es el que conoce ¿ya? cada síntoma extraño de su equipo tenga la facilidad de informarlo de inmediato entonces ahí van los mantenedores le preguntan al operador ¿qué pasó? no, mira está vibrando de forma extraña y eso significa que los mantenedores van a analizar si el equipo puede seguir funcionando hasta el término del turno y así cuando termine el turno actuar o se requiere la detención de inmediato se van a analizar también oye ¿cuál ha sido la eficiencia de este equipo? mira ha bajado en dos productos por minuto ya podemos aguantarnos porque si veo lo es me va todavía a aguantar para no bajar hasta 70% de lo es entonces en vez de detener el equipo que va a estar detenido unas dos horas es mejor llegar hasta el cambio de turno y ahí darnos ese tiempo para hacer la reparación como les comenté el nivel 1 habla también de la lubricación entonces usted usted como ingeniero y pensando nuevamente en un trabajo de título usted también puede involucrar un plan de mantenimiento autónomo como trabajo de título y lo que va a desarrollar ahí van a ser actividades ya de mantenimiento autónomo donde se va a encargar de generar espérame entonces siguiendo con con esta idea usted puede generar por ejemplo un un plan de lubricación ya y un buen plan de lubricación trae beneficio ya enorme y los costos tampoco van a ser exagerados si prácticamente es seguir lubricando como lo han hecho o sea disculpa seguir seguir lubricando pero ahora mejorando lo que han hecho como proceso de lubricación en su empresa porque ahora usted va a generar unas rutas de lubricación va a indicar los procedimientos de lubricación va a indicar procedimientos de toma de muestra va a indicar cuáles son la cantidad de lubricantes sea aceite grasa para lubricar ciertos puntos quizá usted va a generar ahí un plano en su empresa indicando cuáles son las máquinas que se deben lubricar luego va a desarrollar ahí con el trabajo de mucho de mucho trabajo de gestión visual va a generar en la misma máquina algunos puntos de marcado en donde se tiene que lubricar eso de todas maneras el próximo semestre en confiabilidad uno vamos a estar hablando un poquito de lo que es la gestión visual pero eso muchas veces es innato trate de pensar siempre qué me gustaría a mí como operador si fuese yo operador que me dijera dónde tengo que lubricar cada cuánto por qué es muy importante que el trabajador sepa el porqué de las cosas porque si no piensa que alguien le está dando pega por rellenar una hojita entonces ahí usted también tiene todo una idea para generar un plan de mantenimiento autónomo como trabajo de título pero ojo si su empresa está bastante fortalecida en lo que es el TPM el mantenimiento autónomo el trabajo entre operadores y mantenedores le sugiero que piense en otra idea más si su empresa está ya todavía en bañal en eso ahí sí le sugiero revise y puede generar un buen plan de mantenimiento asociado a un plan autónomo y por lo mismo vaya evaluándolo con su profesor guía es esencial ese trabajo que va a tener que desarrollar con su profesor guía porque su profesor guía ya ha revisado muchos trabajos ha guiado muchos trabajos entonces te puede dar la idea de qué es hacer y qué no hacer como nivel 2 aquí ya hablamos del mantenimiento correctivo y aquí principalmente están los técnicos en mantenimiento los que ejecutan la reparación los que son los encargados de muchas veces diagnosticar qué está pasando con esta falla y buscar la solución y por lo mismo y por lo mismo este tiempo de diagnóstico de falla genera un excesivo tiempo entonces la idea es que usted vaya generando de alguna manera mediante los típicos análisis causa raíz pueda ir generando algunas metodologías para que ayude a su técnico en generar un proceso de diagnóstico cada vez que involucre menos tiempo que vaya prácticamente en una prueba de indicar si pasa esto hago esto si pasa esto otro revise esto y si esto está con esta temperatura puede hacer esto y si tiene menos de esta temperatura mejor vaya a revisar este otro equipo o este otro componente eso es realmente un árbol de falla una ruta ya de diagnóstico que también usted se puede hacer cargo y por ejemplo cuando hablamos de un plan de mantenimiento no debe nunca no debe dejar nunca el mantenimiento correctivo afuera muchas veces los alumnos piensan que porque un plan de mantenimiento todo es actividades preventivas y no es así y lo hemos visto acá que muchas veces más vale la pena seguir trabajando con un mantenimiento correctivo siempre y cuando no me vaya a afectar el medio ambiente la seguridad pero tampoco es una mala estrategia no es una mala estrategia dejar que mi componente falle porque una lo voy a ocupar en su totalidad frente a estar cambiándonos cada tantas horas de uso ahora siempre tenemos que ir buscando la disminución del tiempo porque así la disminución del tiempo de reparación así afectamos obviamente el MTTR que va a hacer que baje y por ende si baja el MTTR la disponibilidad aumenta ahí usted recuerde la ecuación de la disponibilidad el MTBF dividido por el MTBF por el MTTR si usted disminuye el MTTR aumenta la disponibilidad son inversamente proporcionales acá está en el nivel 2 como les comentaba la reparación entonces ojo no solamente tengo que generar actividades de fácil búsqueda de la falla sino que también tengo que generar procedimientos para disminuir los tiempos de reparación si usted no tiene establecido procedimiento ese tiempo cada vez podría ir creciendo si usted deja el libre de el trabajador que vaya a reparar la falla la idea es que también usted le genere un procedimiento porque así va a evitar accidentes así va a disminuir el tiempo así no va a permitir que este trabajador que este técnico vaya al equipo después vaya al pañol vaya a buscar una herramienta luego la lleve donde tengo que reparar ah se me olvidó esta otra parte esta herramienta ir a buscarla nuevamente volver ah se me olvidó el repuesto que soy olvidadizo ya vuelve otra vez en cambio si usted en una orden de trabajo establece todo lo que tiene que hacer los recursos los recursos que tiene que llevar ya hablamos de recursos herramientas insumos repuestos etcétera quizá un una una conexión con con una empresa que también presta servicio dentro de la de la misma planta que presta servicio por ejemplo de izaje entonces tenemos que estar en comunicación con ellos porque la la pega que vamos a tener que hacer de reparación sí o sí necesitamos realizar un movimiento con con un puente grúa con una grúa móvil todo eso tiene que estar declarado en un plan de mantenimiento tanto un plan de mantenimiento asociando a las actividades correctivas como a las actividades preventivas ¿no? ah y lo último y la remoción de etiqueta que asocia ya a a lo que le había hablado anteriormente del TPM posteriormente hablamos de el mantenimiento preventivo y ahí usted puede desarrollar ya una infinidad ya de planes de mantenimiento asociado obviamente actividades ¿no? actividades de mantenimiento preventivas o predictivas porque aquí estamos buscando una estrategia preventiva pero con actividades preventivas con actividades predictivas ¿no? actividades bajo condición etcétera también tenemos el overhaul que ahí esto ¿no? esto involucra obviamente todo esto involucra que usted va a tener que generar un plan de mantenimiento ¿no? de su equipo seleccionado una vez que hizo el análisis causa raíz ¿no? debe debe desarrollar entonces todo este proceso con el fin de de estandarizar estas actividades y ahí alguien me puede decir profe puedo usar un software claramente un RP por ejemplo el RP que tenga su empresa ¿ya? sea SAP sea Maximo sea Libse sea Fractal profe nosotros todavía estamos trabajando con un Excel nomás en la empresa bueno podemos transformar SS ¿ya? Excel para ir mejorando el uso desarrollando macros ¿ya? podríamos ir desarrollando macros en el Excel para que el usuario dé un llamado o no más algún algún datito y aparezca de inmediato ahí la posibilidad de llenar con la falla que ocurrió ¿ya? con el tiempo de reparación ¿ya? o buscar ahí seleccionarme en esta macro oye ya tengo que hacer esta actividad la pincho y me aparece de inmediato la orden de trabajo y en la orden de trabajo va a estar los procedimientos los insumos los repuestos la herramienta a usar cuántas personas tienen que trabajar etc. pero aquí en toda esta parte yo creo que es vital ¿ya? y hasta acá obvio también el nivel uno ¿ya? aquí cuando alguien me hable de un plan de mantenimiento uno espera ver todo esto ¿ya? ahora en el nivel cuatro para los estudiantes ¿ya? que tengan una que trabajen en una empresa que está muy consolidada en estos tres niveles que vimos previamente y muchas veces me dicen yo ya no sé qué hacer en esta empresa si lo tienen todo cubierto ¿ya? ¿qué hago? bueno ahí podríamos ir generando proyectos de mejora continua y ahí usted se va a tener que poner muy creativo ¿ya? y ahí hablamos de la prevención del mantenimiento por ejemplo usted podría hacer un un estudio de factibilidad técnico económica de la implementación del TPM la implementación del RCM ¿ya? el nivel cuatro nos habla directamente de este pilar ¿ya? el TPM tiene una serie de pilares ¿ya? pero uno de los pilares que está en el nivel cuatro es la prevención del mantenimiento y esta prevención del mantenimiento asocia a que los trabajadores los supervisores la jefatura tengan toda una filosofía de mejora continua entonces usted puede hacer un trabajo como a ese nivel de ir generando propuestas de mejora continua voy a hacer mi trabajo de título profe de factibilidad técnica económica de la implementación de un departamento de mejora continua de la implementación de un un TPM o la 5S yo creo que la 5S como trabajo de título así solamente implementación de la 5S creo que ya quedaría muy pequeño yo como si fuese su profesor guía yo le diría no, no, no es muy poco enfócate en el análisis de la implementación del TPM y obviamente viene de la mano la implementación de la 5S pero vienen otros pilares más si se da cuenta ahí tenemos el mantenimiento autónomo mejor enfocada el mantenimiento planificado los mantenimientos de calidad prevención del mantenimiento entre la polivalencia y el desarrollo de habilidades de los trabajadores entusiándolo a que un un operador ya no no puede usted pensar que o la empresa no puede tener que ese trabajador sabe hacer solamente ese trabajo esa pega y nada más tenemos que tener ahí una polivalencia para que en caso de que alguien falle no tengamos que estar pensando en contratar y esperar todo ese proceso de contratación mientras el equipo está ahí detenido voy a tener una una capacitación a todo el personal para que en caso de siempre alguien esté ahí en definitiva muchachos para el nivel 4 la prevención del mantenimiento aquí tenemos que estar asociados a los procesos de mejora continua aquí vale destacar que si usted decide hacer un trabajo de título enfocado en el nivel 4 yo creo que dejaría afuera estas tareas y estas actividades de mantenimiento sino me enfocaría más en un concepto económico y técnico de lo que es las diferentes mejoras para para su empresa entonces aquí tiene que hacer un trabajo un poquito más asociado a lo que es un análisis técnico de las necesidades para poder cumplir la implementación del TPM y un análisis económico entonces ahí usted va a hacer un flujo de caja va a sacar un BAN un TIR va a buscar cuál es la tasa de riesgo que tiene la empresa esa tasa de riesgo la va a ir buscando consolidando en lo que espera la empresa el sector productivo cómo está el país con todas esas metas que en alguna asignatura tuvieron que ver para encontrar ahí el valor ideal de tasa de riesgo y ahí si alguien me dice profe quiero hacer eso y mi trabajo está más enfocado en algo económico al mantenimiento no es malo para nada recuerde que usted va a ser ingeniero usted es más yo lo veo como más potente eso que muchas veces profe voy a hacer un plan de mantenimiento con muchas actividades ya si bien pero dónde está la parte ingeniería porque eso es como un poquito más técnico búscame la parte de ingeniería la evaluación económica etcétera y ahí también tenemos profesores de esa línea que se van a destacar más y yo le voy a decir mira su trabajo trate de verlo con este profe o estos dos profes podrían ser sus profesores guías y como quinto nivel ya un mantenimiento asociado a la contratación y aquí va mucho de la ingeniería de confiabilidad aquí va demasiado la ingeniería de confiabilidad porque aquí no es solamente pensar en que voy a llamar al proveedor para que haga una intervención yo aquí no voy a hablar solamente de una parada de planta sino que tengo que evaluar en que momento tengo que hacer esa parada de planta y ahí usted va a ver la confiabilidad de todo el proceso para saber en que momento es adecuado hacer una parada de planta cuando por ejemplo el mismo overhaul en que momento hacer un overhaul sé que es del nivel 3 pero igual tiene que ver con un poquito de de la ingeniería en confiabilidad asociando a que la parte técnica queda rezagadas y quedaríamos con pérdida económica si yo solamente voy a hacer una parada de planta un overhaul porque el fabricante o el proveedor me lo indicó ellos obviamente van a querer hacer esas pegas porque van a tener retribución económica y te van a convencer hacia eso y usted obviamente va a tener ahí todas las herramientas para decir mira sabes que mi beta todavía está en 1.08 entonces creo que aquí todavía no es la necesidad de hacer un overhaul creo que aquí podemos mantener nuestro equipo lo mismo con con todo este este trabajo que usted va a desarrollar de confiabilidad de planta y no solamente de un pequeño equipo que también lo vamos a reforzar a la la próxima en la próxima asignatura que que vamos a tener ahí tanto en ingeniería en planificación como en en confiabilidad 1 entonces ahí obviamente en este nivel 5 ya son la empresa proveedora los que hacen estos cambios y estas mantenciones la mandante o su empresa ya queda de lado aquí hay un una línea de responsabilidad en cada nivel los operadores que están ahí en la primera línea que son los que van a generar actividades autónomas luego aquí ya están los técnicos en mantenimiento que muchos de ustedes hoy en día se encuentran acá trabajando y obviamente saben todos los problemas que hay cuando usted revisa una orden de trabajo que ustedes tienen claro que podría entonces ahí hay obviamente posibilidades de mejora que está acá en el nivel 3 hay que esperar de que su trabajo de título por ejemplo esté enfocado en eso en buscar y en desarrollar actividades de mejora y obviamente acá arriba ya está el nivel 3 4 y 5 de lo que acabamos de ver de los niveles de intervención si usted va a hacer un plan de mantenimiento tendría que enfocar todo esto porque usted va a estar enfocado en dar respuesta acá en mejorar lo que tiene acá si alguien me dice profe quiero estandarizar los activos críticos yo lo veo más por aquí por un nivel 3-4 y me doy dos segundos que alguien le habló ah ok un compañero que me había hablado le estaba avisando que iba a salir y iba a volver a entrar yo esa ese ejemplo que le di está asociado a una norma pero también tenemos otras normas internacionales que por ejemplo sobre todo los los que trabajan en creo que don José le puede servir esta norma don José de la Cruz porque esta norma nace de la empresa asociada al sector petroquímico del petróleo de plantas asociadas a esos sectores en donde ellos también generaron unos niveles de intervención que si hacen un símil ellos hacen la bajada desde acá desde donde está la planta esta industria a qué sector pertenece luego habla del perfil del negocio luego habla de la instalación y recién ahí llega a hablar de la planta obviamente tal de de NAP por ejemplo la planta con con esa sería su planta luego bajan y dicen mira esta planta tiene diferentes sistemas o sea diferentes equipos diferentes máquinas diferentes activos físicos ahí teníamos con los sistemas luego habla de unidades hace referencia a qué tipo de máquina es luego habla de la subunidad lo que nosotros hablábamos anteriormente del subsistema aquí habla después que tiene el subsistema por ejemplo la unidad hidráulica la unidad motriz luego habla de los componentes y ellos y esta normativa habla de los ítems mantenibles y finalmente habla de una pieza que nosotros hablábamos en la normativa anterior hablábamos de este elemento ellos hablan de la pieza y ahí está referente a esa ISO la 14224 que creo que se las dejé en el sistema creo que está en el aula y ellos tienen esta taxonomía para la clasificación de los diferentes niveles de intervención y después hace una una explicación de cada uno de ellos como les comentaba hablan de la industria que era la carlinita habla del tipo de industria a qué sector pertenece luego habla del tipo de negocio la categoría del negocio nivel 2 el flujo del proceso lo ve como extenso luego ve el tipo de instalación si es de transporte si es de producción si es de perforación el nivel 4 ya habla directamente de la planta de las diferentes plantas que se van a hacer cargo y todavía no llegamos al equipo propiamente tal recién acá en el nivel 6 ya hablamos de del equipo de la subdivisión del equipo anteriormente era datos de la ubicación de esta planta y después ya en el nivel 6 se enfoca en el equipo propiamente tal que voy a hacer cargo acá intercambiaros de calor compresores tuberías bombas posteriormente la subunidad de cada uno de estos equipos por ejemplo una subunidad de lubricación en la unidad de calentamiento la unidad de aire acondicionado la unidad de refrigeración la unidad eléctrica la unidad hidráulica ¿para qué? para llegar a los ítems mantenibles esta esta normativa antiguamente no ponía componente ponía ítem mantenible y debido que se trató de asociar también con el entendimiento de otras normativas aparece tanto componente como ítem mantenible que lo vemos de la misma manera es el grupo de piezas del equipo que comúnmente se mantiene y la pieza en la parte individual del equipo un sello una carcasa un filtro un perno una tuerca eso va a ser una pieza entonces esto está bien enfocado al rubro de la petroquímica de las plantas de petróleo de gas y y no es malo que alguien también no sé por qué alguien va a hacer un trabajo en una empresa en una industria en una planta industrial y poder analizar si este proceso le sirve o no también podría analizar como trabajo de título mire yo empecé mi mi análisis de los niveles de intervención y probé con estas dos con estas dos metodologías y y descarto de inmediato la metodología de la ISO 14.226 porque no nos sirve para esta industria y eso es sumamente potente para un trabajo de título que usted ya esté haciendo ese análisis así que lo invito a hacer ese trabajo yo acá en un momento le había dejado este trabajo que iban a tomar algunos de los equipos algunos de los equipos que de los activos que usted me había desarrollado ese flujo en 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 esa primera tarea que hicimos hace una hace un mes APP yo le dije mire tome cualquier equipo cualquiera y desarrolle esta tarea eso le iba a pedir pero hoy día ya que nos adelantamos con la etapa de más que nada por tiempo se estrecharon los tiempos esta tarea la vamos a dejar acá en stand-by porque después esta misma tarea nosotros la vamos a desarrollar cuando seleccionemos seleccionemos nuestro equipo más crítico y en diferentes metodologías pues que seleccionemos una vez que seleccionemos nuestro equipo crítico con las diferentes metodologías vamos a a poder actuar y decir ya ahora que tenemos nuestro equipo crítico tomemos este equipo crítico y desarrollemos cuáles son sus subsistemas cuáles son sus componentes cuáles son sus elementos o desarrollémoslo también con el otro metodología donde está la industria aquí habla el perfil del negocio cuál es la planta cuál es el proceso cuál es el equipo cuál es la subunidad cuál es el ítem mantenible cuál es la pieza y así lo desarrollamos de las dos metodologías para que también les vaya sirviendo a ustedes como temática de trabajo de título y ya lo va a ir ordenando guarde toda esa información y ya se da cuenta cada vez más nos acercamos al final del semestre y la idea que usted se vaya con contenido para estar pensando ya en este verano que va a tener los que no todavía no han tomado la decisión dos alumnos me escribieron uno me llamó que estaba entre dos temáticas yo les dije mire trate de ver de esperar antes de tomar la decisión vea lo que vamos a desarrollar de aquí al final de este semestre y ahí va a poder tomar una buena decisión que le va a servir más que lo motiva más que le llama la atención más como tema de trabajo de título recuerde que este tema de un trabajo de título yo siempre le digo a mis alumnos sí si está en el aula Rodrigo creo que usted no revisa el aula porque constantemente me pregunta lo mismo así que ponga más atención yo siempre subo estas PPT yo siempre le digo a mi alumno que un trabajo de título para muchos casi un hijo porque están más de nueve meses trabajando arduamente en su tema ese tema usted se lo sabe de memoria y por lo mismo cuando a usted le toca presentar y defender un trabajo de título por nada del mundo se puede poner a leer tiene que dejar datos que le recuerden lo que va a hablar pero todos esos datos usted los tiene que manejar si estuvieron más de un año estuvieron más de un año viendo este tema viendo esta temática ahora tienen que ser también cautelosos de no entregar todas las informaciones tener una defensa porque si hablan más de lo debido los profesores van a tratar de preguntarte en esa parte que usted habló X cosa a ver veamos ¿por qué hablaste de esto? dame más referencia a esto ¿cómo calculaste esto? y ahí eso es que lo dije también usted tiene que ir estructurando un discurso cada vez que usted desarrolla su primer avance desarrolla un discurso para la defensa tiene que ser ahí bastante inteligente y astuto para aquello dígame una consulta respecto a el diagrama que había hecho en el dibujo respecto al ejercicio por ejemplo lo que pasa acá en la industria o donde yo me desempeño es que a partir bueno a todo esto dicho sea de paso esa norma se ocupa acá en el app para justamente categorizar los equipos y últimamente se efectuó mediante SAP la planificación de actividades anuales a raíz y bueno todo en base a esta norma de la unidad sistema subsistema es algo real algo que se ocupa pero mi pregunta ya más que nada al diagrama de proceso que había dibujado usted ¿qué pasa cuando tengo distintos subproductos y a partir de un punto dentro de esa cadena se diversifican ambos se tratan de distinta manera yo debiese cortar la cadena ahí y de ahí tratarlos por separado? no 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 tú lo que podríamos hacer hoy día que lo vamos a ver cuando uno hace un análisis de criticidad también uno ve el impacto económico que tiene un equipo frente a todos los equipos entonces voy sacando porcentajes del impacto económico que tiene el equipo uno el equipo dos o la línea uno la línea dos y dentro de esa línea también cada equipo va a tener un impacto económico dentro del proceso y ahí analizamos la destrucción del negocio entonces con la destrucción del negocio nosotros sabemos que la disponibilidad del equipo uno es ochenta y nueve entonces la indisponibilidad va a ser este era uno va a ser 11 ese 11 en que me afecta en dinero a mi proceso total al proceso total por ejemplo el proceso total ya ustedes facturaron cinco mil millones de pesos y aquí con esta pérdida de destrucción del negocio que es lo que fue que no estuvo funcionando este me generó cien millones de pesos ya el equipo A2 me daba un ochenta un noventa y cuatro por ciento por ende la indisponibilidad era un seis por ciento pero en dinero porque también estoy asociando que él tiene no un no solamente tengo que ver lo que está indisponible sino que tengo que ver cómo esta línea repercute económicamente en el proceso ya y me doy cuenta que ese seis por ciento son doce millones de pesos entonces yo ahí analizo mira no voy a analizar solamente por la indisponibilidad o por la frecuencia de falla sino que tengo que ver el impacto económico ya en porcentaje que me da cada uno de estos y después de esto digo mira el equipo A me conlleva un veinte por ciento del impacto económico por destrucción del negocio en cambio el equipo dos me lleva un treinta por ciento ojo entonces me preocupo de este yo ahí puedo generar esas tablas para tratar de ir evaluando tal como dice usted tenemos una línea y aquí se va una línea a metano y esto se va a ir a a un gas más residencial y por ende usted va a decir mire profe el gas más residencial es más barato a la venta entonces se factura menos en esa línea que en la de acá pero en la línea dos que sacamos el producto óptimo son prácticamente nuestras máquinas están casi todas al cien por ciento de disponibilidad por ende hay poca destrucción del negocio en cambio en la línea dos que el producto sale muy barato son un proceso más antiguo y están con una alta indisponibilidad por ende yo ahí voy haciendo un juego de lo que es el impacto económico con el con la indisponibilidad de los equipos hoy día creo que te queda un poquito más claro eso porque porque no todo en una planta pesan lo mismo no todo los equipos pesan lo mismo cuando hago asociado a este peso un equipo por más que tenga profes este equipo tiene doscientos no de culpa tiene veinte por ciento de disponibilidad pasa más detenido que otra cosa pasa mucho con fallas y cuánto te afecta ese equipo en tu proceso no es que un equipo de apoyo mucha hay una molestia a los trabajadores pero ah entonces no es tan crítico tenemos que ir evaluando eso y a lo mejor después de esa evaluación usted va a decir ¿sabe qué? tener ese equipo ahí mejor démonos de baja no está afectando en nada no está haciendo nada como le dicen los japoneses japoneses disculpen eso es muda no sirve es grasa y hay que botarla pero eso se tiene que hacer mediante estos procesos que vamos a ver el día de hoy y tanto conmigo como la continuación que va a hacer André que ahí le tiene algunos ejercicios también que me acaba de mandar eso estaba mirando que me mandó algunos ejercicios para que lo puedan lo puedan ir desarrollando ¿no? Vale profe gracias de nada entonces para terminar esta parte y ya que son ya se acercaron a la una creo que vamos a alcanzar a terminar todo lo que hemos visto ya que estamos en la gestión de mantenimiento en esta presentación siempre también tenemos que considerar que en nuestro trabajo de título nuestro plan de mantenimiento muchas veces se va a ver afectado ¿no? no por nuestro trabajo propiamente tal sino que también nos tenemos que hacer cargo ¿ya? de explicarle al a la comisión en este trabajo de título usted tiene que explicar cómo es el nexo entre usted que está en una empresa mandante y una empresa contratista una empresa proveedora ¿no? o al revés a lo mejor ustedes son parte de una empresa proveedora y tienen que explicar cómo interactúa con la con la empresa entonces finalmente aquí quiero hacer entender que esta esta pequeña animación bien 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 lúdica es que si usted está en un trabajo de título como les dije trate de no leer mucho genera animaciones genera explicaciones donde ustedes pues si mire nosotros trabajamos normalmente en nuestros talleres y si está todo bien vamos generando actividades de mejora estamos trabajando en 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 sacar los los trabajos que tenemos al debe backlog por ejemplo pero muchas veces se provoca algún incendio en terreno y mi trabajo de título se enfoca en eso en hacer actividades de mantenimiento para cómo actuar en el terreno porque somos una empresa nuestra empresa es una empresa proveedora de servicios de mantenimiento y no quiero llevar esto a un a un flujo de caja porque mi proyecto de trabajo de título es generar una empresa que preste servicio de mantenimiento entonces tengo que conocer todo cómo se trabaja y ahí usted va explicando bueno ocurre lo siguiente nos llaman nosotros solicitamos información para que nos confirmen los síntomas que tiene entonces tú a cada cosita de esto tú vas a tener que ir desarrollando un estudio técnico y agregando la parte económica entonces mira para hacer esto tengo que tener esta parte consolidada económicamente ahí usted va a ir generando toda esta inversión en su flujo de caja trate siempre de hacer de lo que se está haciendo en el día a día llévenlo a las necesidades técnicas y mejoras porque a lo mejor hoy en día se da cuenta que en su empresa hay cosas muchas cosas que están con falencia y ahí usted lo puede mejorar pero siempre asociado a un costo entonces al recibir la solicitud vamos a llamar vamos a preguntar el equipo que falló normalmente utilizan ahí algún código ese código lo puedo poner de inmediato en mi software en mi SAP en mi fractal en donde fuese ¿ya? con eso ya puedo prepararme ya puedo prepararme para ver el tipo de actividad que vamos a desarrollar porque me voy a ir a este análisis causa raíz y metodologías que usted desarrolló por ejemplo el árbol de fallos ah mire ocurrió tal déme dos segundos que me están escribiendo entonces había revisado la aula por la PPT y me sale una PPT y ahí le voy a explicar dónde está la PPT si está en el en el sistema ¿no? luego de de buscar esta falla probable la idea es que el personal se vaya ya con una idea de la posible falla y por lo mismo ahí usted también tiene procesos de mejora continua hasta como un proyecto de trabajo de título en donde vaya generando algunas alarmas propiamente tal si usted se maneja muy bien con todo el tema de los PLC de la automatización puede generar un proyecto asociado a que frente a cualquier falla me arroje algún indicador alguna alarma algún numerito ¿ya? que me señale a mí ah este hombre está fallando por esto y así actuamos de mejor manera porque la idea no es llevar a mi gente a terreno solamente para que vaya a ver qué pasó sino que vaya ya con una idea de propuesta de mejora quizás vamos a llegar al terreno y vamos a ir con lo básico para hacer que el equipo pueda llegar al taller muchas veces preferimos hacer eso y no hacer la mantención correctiva en terreno por todos los riesgos ¿ya? climatológicos riesgos de seguridad riesgo ambiental que nos podría traer y por lo mismo vamos a hacer hasta si tenemos la posibilidad de ir a buscarlo en alguna grúa y traerlo o que otro equipo lo arrastre en consideraciones obviamente no nos vaya a hacer que sea más riesgoso lo que le estoy hablando siempre tiene que gestionar el riesgo ahí va a gestionar el riesgo usted si se da cuenta que esto esta falla no lo tenía descrito de inmediato lo que va a hacer usted es coordinar una pronta reunión con el fin de hacer un análisis causa raíz para para tratar de levantar nuevas acciones preventivas correctivas a esta falla que ocurrió sobre todo a empresas que son más de alguna manera inmaduras en lo que es la gestión de mantenimiento ahí siempre hay que proponer nuevas acciones entonces obviamente por este otro lado usted va a tener que preparar la intervención a usted o usted va a poder obtener esta orden de trabajo porque ya se estima cuál fue esta falla entonces ah esta es la falla tanto sabemos cómo actuar sabemos los procedimientos vamos a coordinar el equipo de trabajo nos va a acompañar tal persona vamos a hacer todos los temas de seguridad vamos a llevar las pautas de mantenimiento vamos a tener que pedir quizás los permisos para que le aviso dentro de la faena que usted va a ir con su equipo de trabajo quiénes son y eso quita tiempo muchachos obviamente ustedes más que nada lo tienen claro muchas veces algunos lo toman como burocracia pero es sano tener previsto todo el tema de seguridad y saber dónde está cada trabajador viajaremos allá al lugar de trabajo daremos haremos nuevamente algunas consultas ya de forma personal al operador el operador nos va a poder hasta indicar por su experiencia cuál es el problema entonces vale la pena usted como como reparador de esta falla poder sacar esta esta información a lo mejor usted el jefe de esta cuadrilla vale la pena entrevistar al operador y obviamente tiene que haber ahí un fin y no puede llegar con una personalidad arrollante y decir oye ya te mandaste otro para que ya se conozcan ya haya esa esa amistad y confianza pero si no también uno tiene que buscar su parte ya de generar un ambiente grato tanto con como lo vimos en algún momento no que se trabaje como enemigo entre operación y mantenimiento ya ese código 200 como dicen ahí y ahí obviamente vamos a llevar a desarrollar algunas algunas preguntas que yo las dejo acá obviamente pero usted en su en su quehacer en su insisto en su trabajo de título genere todo esto genere este estándar genere estos procedimientos genere hasta la como va a actuar en caso de eso es lo que finalmente nosotros queremos ver en un trabajo de título queremos ver que usted nos deje nada de lado usted es un profesional un ingeniero en mantenimiento industrial hasta ahora tiene una licenciatura entonces esperamos que usted aparte que esto es su ambiente aparte que esto ya es su ambiente a lo mejor le costó muchas asignaturas ya dentro del primer año y quizás el año pasado hay alguna otra asignatura asociada a la ciencia a la ingeniería a las matemáticas a la resistencia a materiales pero ahora esto ya es su área aquí aquí usted el encargado de darle cátedra a los profesores de la comisión aquí es donde usted va a tener que decir mira yo ahora toda la herramienta que ustedes me enseñaron lo pongo a disposición con toda mi experiencia y voy a generar este monstruo de trabajo de título en donde no deje nada al detalle profesor eso me llevaría 300 páginas usted tiene que tener también un poder de síntesis en donde va a poner lo más importante puede tener 300 páginas de su trabajo de título pero en sí el capítulo 1 el capítulo 2 el capítulo 3 o el capítulo 4 si es necesario de no debería superar la 90 entre 80 y 90 páginas pero el profe me dice que eso me puede hacer 300 y por lo otro van a hacerlo anexo van a sumar anexo y eso no hay no hay problema ahí ahora si es sumar anexo por sumar y que se vea un trabajo grande gordo mientras más más hojas los profe van a poner mejor nota no no es eso no es que nosotros tomemos ah ¿cuánto pesa este? pesa 2 kilitos ya multiplícalo por 50 ah un 100 no no hacemos eso vemos ahí el el desarrollo el 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 que hacer la explicación el cómo ustedes suman lo que aprendió en estos 3 años sobre todo los últimos 2 años ya lo que fue aprendiendo en en las diferentes asignaturas ¿ya? y y cómo lleva eso a a un libro a un a un informe a su trabajo de título ¿ya? y y vemos ahí cómo mezcla esta experiencia que ustedes tienen ¿ya? que para nosotros es vital que toda esa experiencia se la deje en este trabajo de título a diferencia de un alumno diurno nosotros en el alumno diurno tenemos otra forma de revisar el trabajo de título ahí nosotros le vamos a pedir a este alumno diurno que desarrolle más una actividad de de matemática que la vaya mezclando que vaya mezclando esta capacidad de de poder involucrar algo nuevo que es para él en cambio usted tiene toda esa experiencia ¿ya? que que lleva años ¿ya? en la empresa en donde ahora esa experiencia la va a ordenar con con estas metodologías ¿ya? posteriormente vamos a desarrollar algunas actividades para ver si existe la posibilidad como les comenté de de poder quizás ¿ya? mover el equipo ¿ya? y si existe la posibilidad de mover el equipo podríamos llevarlo a taller ¿ya? o o desillanamente vamos a a reparar ahí y para reparar ahí tenemos que identificar bien la falla ¿ya? vamos a a reparar esta esta identificación de del componente del elemento que falló quizás con con esta orden de trabajo que usted se trajo ¿ya? le trae la respuesta es decir mire lo que dijeron ahí en en la en la oficina y la orden de trabajo que nos pasó el supervisor era la correcta se nota que este viejo cacha es un semio ¿ya? se dio solamente con la llamada telefónica que le dio al operador dijo esta fue la falla o a lo mejor va a llegar allá y decir pucha este viejo no sé cómo llegó ahí ¿ya? nos mandó esta actividad y para nada es lo que su análisis totalmente errado ¿no? pero es es lo que usted va a ir desarrollando en el día a día ¿ya? y con el fin de como les comento muchas veces no nos va a quedar otra que reparar en terreno y otras veces podemos trasladar algunos elementos componente o muchas veces el mismo sistema el mismo equipo lo tenemos que trasladar a taller a lo mejor usted va a ir listo con un componente porque sabe que va a tener que cambiar este componente ahí en terreno y se trae el que falló a taller y por mente a reparar este componente en el taller para no perderlo ¿ya? otro tema importante que antes de determinar esta temática está asociado a nuestra cadena del valor ¿ya? que pretendemos desarrollar en con esta asignatura y obviamente en su quehacer en su trabajo de título ¿ya? entonces cuando nosotros ya consideremos cuál va a ser nuestro equipo crítico ¿ya? vamos a tener que generar el análisis de modos de fallo nosotros tenemos que encontrar estos modos de fallo y esto lo vamos a ver la próxima semana o sea disculpen dos semanas más porque nos vamos a enfocar mucho en lo que es un modo de fallo ¿ya? este modo de fallo ¿cómo se puede de alguna manera cómo este modo de fallo nosotros lo podemos ir analizando para ir encontrando el efecto de ese modo de fallo y la consecuencia que traería este modo de fallo ¿ya? por lo mismo el modo de fallo va a ser la causa origen de una falla potencial ¿ya? que podría ocasionar una falla total catastrófica ¿ya? entonces una vez que nosotros sepamos qué modo de fallo es nos va a ser más fácil identificar la tarea de mantenimiento que vamos a decir mira esto se debe a este modo de fallo por ende voy a sacar esta tarea porque ya sé cuál es la tarea de mantenimiento que tengo que desarrollar ¿ya? y eso y esa tarea va a venir con una planificación asociado al qué hacer y cómo hacerlo ¿ya? pero también si es que estoy hablando de modos de fallo que me pueden traer una falla potencial yo lo voy a poder programar para saber que no voy a dejar que se active ese modo de fallo voy a atacarlo antes ¿se acuerdan esa curvita que vimos de la D y P F? bueno ahí nosotros nos vamos a enfocar antes de que nos empecemos a acercar a esta F vamos a detenernos ahí cuando ya se está generando las primeras los primeros síntomas o quizá alguien me dice profesor para nuestra empresa es muy muy crítico esperar ese proceso de que entregue síntomas nosotros nos adelantamos ah bueno pero ya lo tiene programado quién lo tiene programado quién cuándo hacerlo y eso nos va a ir generando estos planes de mantenimiento diversos porque van a haber de diferentes tipos de diferentes estrategias y finalmente es cuando nosotros vamos a abrir una orden de trabajo para llevarlo a desarrollar en el que hacer para poder ejecutar usted en su trabajo de título usted me va a tener que generar la ejecución de tarea no esto pasa ya en el que hacer en el día a día a excepción que usted diga profesor ¿sabe qué? yo estoy trabajando con mi plan de mantenimiento desde inicio del 2020 y me aceptaron este plan y lo están poniendo ya en práctica entonces yo también quiero mostrar en mi informe en mi trabajo de título cómo ha sido la ejecución de lo que yo planteé yo planteé este plan de mantenimiento con dos colegas más y la empresa nos felicitó y dijo ya vamos vamos con este plan y usted a lo mejor parte de entre y ese trabajo va a ser espectacular de todas maneras aparte de que usted va a presentar esta planificación y programación usted me va a entregar la ejecución me va a decir mira lo que nosotros dijimos que se tenía que hacer así se está haciendo hoy en día estos son los recursos que nosotros habíamos previsto y esto es cómo se ha ido utilizando ok y esto es lo que se ha ido ejecutando se ha ido ejecutando de buena manera aquí están cómo se han ido mejorando la disponibilidad se ha ido mejorando la confiabilidad y está acá respaldado hay un correo de mi jefatura y eso no pega sobre todo ese correo que la empresa le dijo gracias por su implementación o algún reporte que usted pueda sacar alguna evidencia usted va a tener que llenar su trabajo de mucha evidencia porque los profesores de la comisión muchas veces no son tan creyentes y no creen a primera tiene que usted evidenciarle el profe mire yo estoy diciendo esto porque así es y mire aquí está la evidencia me quedó de esta manera mi proyecto y así se está ejecutando mi proyecto ah perfecto ahí está la evidencia tanto en el informe como en la presentación muchas veces ocurre que en el informe ustedes escriben algo y dicen propuesta de plan de mantenimiento en equipo tanto ustedes entregan el informe los profesores corrigen y ahí algún profesor dice hoy sería buena idea que se implementara y usted no pudo hablar de la implementación porque en ese periodo de que los profesores le revisaron el trabajo su empresa le dice listo se va a empezar a implementar pero usted lo puede presentar el día de la defensa y el día de la defensa usted muestra un videito mire o un correo mire se llevó a cabo esta implementación se llevó a cabo este plan de mantenimiento me aprobaron esto y ahí yo tengo evidencia de de un de un trabajo de título que en IBE es más partimos con este trabajo de título en la asignatura de gestión de mantenimiento que se llamaba antiguamente en la en la ejecución en la ingeniería de ejecución yo les pedí un trabajo un informe asociado a generarme en planes de mantenimiento centrado en la confiabilidad y y él en la asignatura lo presenta a su a su jefe el jefe le da el ok para que siga avanzando él después ya lo presenta como trabajo de título y en proceso de que está presentando ya el informe me dice profe ya estamos utilizando ya el plan de mantenimiento y dije ya pues búscate los correos toda la evidencia y preséntalo el día de la defensa y ahí obviamente los profesores no 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 nada más que decir le pusieron un 100 por por todo el aporte que entregó este muchacho porque hay hay diferentes escalas que te dicen los profesores si está bien el objetivo si está bien el desarrollo cuál es el aporte real de tu trabajo a la empresa cuál es la innovación entonces obviamente lo que hizo fue un aporte fue una innovación así que una muy buena nota se sacó se me olvidó el nombre siempre me sigue escribiendo por whatsapp porque está está implementando lo que lo que dijimos y siempre me mantiene informado de cómo va entre otras cosas bueno y el desarrollo de la orden de trabajo lo que usted creó aquí se está ejecutando pero una vez que se cierra esta orden de trabajo nosotros tenemos que hacer un informe de un reporte una reportabilidad para ver cuáles podrían ser las mejoras que podríamos generar en este en esta orden de trabajo recuerde que usted tiene que tener siempre una mentalidad de gestión de cambio en donde no son órdenes de trabajo rígidas tienen que ser flexibles pueden ser mejoradas claro que sí y usted va a ir retroalimentando esto para que vamos generando nuevas estrategias de mantenimiento o nuevas actividades de mantenimiento etc esa es la idea de ese desarrollo y para el próximo semestre nosotros vamos a calcular también la cantidad de intervenciones que tiene que tener su su equipo durante un periodo de tiempo por ejemplo en un año porque alguien podría decir profe ¿qué pasa si nosotros dejamos que el equipo falle nomás y no generamos reparaciones? bueno sería ojo la curva naranja o la recta naranja va a ser nuestro costo de intervención si yo intervengo ¿ah? cero veces en el año voy a tener cero gasto por intervención ¿ah? voy a tener cero gasto si intervengo diez veces en el año bueno voy a tener X costo por intervención por ende tengo que conocer lo que me lleva a mí hacer una intervención asociado a la detención del equipo a los insumos a los repuestos a la HH todo y si tengo esa información yo puedo proyectar esta curvita ¿ah? pero también tengo que tener claro de que si yo digo ¿sabe qué? no voy a hacer ningún mantenimiento no voy a hacer ningún mantenimiento preventivo voy a trabajar a la falla obviamente los costos asociados a la falla se van a incrementar porque el equipo se va a estar deteniendo ¿ah? cada tantos días cada tanta hora ah profe entonces necesitaría el MTBF correcto necesitaríamos el MTTR también necesitaríamos los costos asociados a una multa que me puede entregar a mí una empresa porque yo soy una empresa rovedora y tengo que conocer las multas que me va a generar en caso de que mi equipo falle de forma imprevista y a medida que yo vaya generando mayor cantidad de intervenciones aumentan los costos de intervención pero van disminuyendo los costos por falla así puedo seguir 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 y digo profe ya voy a hacer 49 porque miren cómo me quedan los costos por falla súper bajo ya pero los costos por intervención se aumentan entonces usted quédese con esta curva plomita ¿ya? que es la suma de ambos entonces vamos a buscar y ojo aquí muchas veces la gente se pierde y dice ah ¿dónde se intersectan? son 19 no usted tiene que tomar esta ecuación esta ecuación y ahí esa ecuación usted la puede encontrar mediante regresión o el mismo ese el que genera una curvita y te entrega una fórmula ya una ecuación bastante consolidada ¿ya? si usted deriva si usted hace una derivación de esta ecuación y lo iguala a cero lo que va a tener usted aquí va a ser el mínimo probablemente el mínimo va a estar ahí y aquí yo bajo y digo mira su equipo para que de alguna manera tenga el menor costo el menor costo ¿ya? usted debería estar haciendo 25 o 26 porque no puede hacer 25,05 intervenciones ¿ya? vamos a hacer 25 ¿ya? 25 intervenciones en el año eso más o menos son intervenciones cada dos semanas usted va a detener el equipo para hacer una actividad de mantenimiento preventivo porque si son 52 semanas en el año ¿ya? y son 25 intervenciones en el año cada dos semanas ahora lo puede hacer por hora también esto ahí va a depender como lo quiera usted entregar pero ya nosotros el próximo semestre también vamos a ver en qué momento tenemos que hacer la intervención o sea la programación de esta actividad para tener el menor gasto posible pero muchachos ahí necesitamos conocer cuáles son las multas que tendríamos cuál es nuestro MTBF cuál es la confiabilidad porque aquí tiene que ver mucho la confiabilidad para saber esta curvita ¿ya? y esto es lo que pretendo enseñar el próximo semestre yo u otro profesor ahí vamos a ir analizándolo pero es importante que usted tenga ese conocimiento y eso era me pasé por cinco minutos de lo que tenía planificado así que por mientras voy a detener la grabación muchachos he vuelto por estos lados antes de comenzar les recuerdo cómo deben revisar el aula porque uno todavía tiene ese problema lo que estaban viendo recién correspondía a lo que habíamos quedado sin ver antes de cuando les dije mira vamos a adelantar para ir a ver los indicadores de producción y mantenimiento entonces usted acá repita en el aula tiene una diferente pestaña está la información general que obviamente va a encontrar la programación el link para algunas reuniones los certámenes ¿no? y como lo que estaba mostrando ahora era el término de lo que había faltado de ver correspondiente a la introducción del mantenimiento industrial usted se va a la introducción al mantenimiento industrial y donde dice presentaciones pincha y aparece ahí la clase 2 la que estábamos viendo recién ahora como tenemos tenemos que ir a jerarquización de activos me voy a jerarquización de activos en donde si se va a presentaciones está la diapositiva que vamos a ver hoy día está en PDF Andrés también él sube acá afuera él también sube las actividades aquí está ya la actividad del día de hoy que van a ver con él después cuando ya nosotros nos separemos y terminemos la parte cátedra ustedes van a poder ver con Andrés y van directamente a esta actividad entonces si les desea tener la PPT de lo que va a ver el día de hoy o voy a hacer pasar a don Mauricio y a don Pedro vamos a abrir entonces el otro la otra PPT que se llama jerarquización de equipos y componentes así se llama y va a aparecer como clase número 4 teniendo claro que ya no es la clase número 4 son varias clases más pero para darle un nombre obviamente específico entonces vamos voy a compartir esta clase 4 y no 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 acá aquí está entonces voy a eliminar eso y ya estoy grabando ya estoy grabando muchachos como solicitud para el día de hoy por mi parte les quiero pedir que traten de tener un excel pretenden tener un excel para poder hacer los diferentes gráficos que nos tocarían por desarrollar el día de hoy entonces vamos a tener una serie de gráficos que vamos a tener que desarrollar y es bueno que usted ya lo planteen este excel entonces denme dos segundos porque yo le estoy pidiendo que tengan un excel abierto y yo voy a abrir también un excel para tener un excel en blanco desde el inicio porque así todo lo que vamos desarrollando el día de hoy acá yo les voy a decir mira lo vamos a ir haciendo a la par tanto ustedes como yo ok creo que me solicito discutir algo ya sí don Ricardo estaba a la espera entonces ya se sumaron la mayoría de sus compañeros y vamos a dar inicio entonces a lo que tiene que ver con la jerarquización de equipos y componentes críticos acá muchachos es muy importante que siempre consideren que cuando vamos a generar una jerarquización y si nuestra jerarquización para nuestro cliente para nuestra jefatura para los usuarios nosotros queremos que sea lo más fácil y lo más grato de ver y no tener que estar complejizando algunas actividades para buscar cómo llegué a esto y este puntito aquí corresponde porque es más de alguna vocación se ha dado cuenta que le presentan un diagrama Udo probablemente en más de alguna ocasión ha visto un diagrama de los que vamos a ver el día de hoy y aparecen puntos de colores y uno tiene que buscar la leyenda y buscar ¿qué color es este? este color azul ese era el MT este color el puntito rojo este era el alternador este puntito azul y así nuestra idea en esta asignatura y en esta actividad es que de alguna manera siempre cuando va a generar estos gráficos sea muy fácil la visualización de esto que sea de fácil entendimiento que sea de fácil análisis en un corto tiempo eso es lo que uno espera de una jerarquización de un gráfico es lo mismo que si usted va a hacer una escala de los equipos más críticos no me lo ponga desordenado cuando vamos a jerarquizar la idea es que esté el más crítico en primer lugar y ahí el Excel le permite hacer muchas actividades porque finalmente usted va a tener que estar presentando esto no solamente a gente que entiende de mantenimiento sino que también a personas de operación a jefatura clientes que no lo entiende es más en algún momento si se recuerda a principios de año más o menos cuando ustedes mandaron una carta y yo les dije oye ustedes dejan ahí el problema con la jefatura de la carrera como número uno porque para los demás cuando leemos y vemos las prioridades obviamente si usted deja el número uno es porque ese es el más crítico es el que tiene más problemas usted me dice no profe es cierto pero es que el mundo lo entiende diferente entonces ahora les comento que la idea es que si los va a jerarquizar siempre si los va a dejar en listado deje siempre el más crítico arriba y si puede generar un tema de colores mucho mejor los críticos los voy a dejar rojos los semicríticos los voy a dejar amarillos y los no críticos los voy a dejar verdes y eso muchachos en cualquier sentido es desde que usted tiene conocimiento de los colores le dice oye el rojo atención es peligro hay algo ahí el amarillo precaución vaya con cuidado y el verde va todo bien entonces también tiene que ir trabajando con la gestión visual y ir trabajando también con lo que la gente lee a primera vista y acá cuando usted tenga que defender un proyecto muchos de los temas para entrar por la vista dependiente de que todo lo otro aparte técnica esté muy bien fundada si su competencia hace una buena presentación y se vende bien y siendo que a lo mejor no tenía ni idea porque llevaron solamente a un ingeniero industrial hicieron esta presentación en cambio usted fue con dos ingenieros industriales usted ingeniero en mantenimiento pero usted no supo vender el proyecto se lo va a adjudicar el otro claramente entonces cuando hablamos de jerarquizar los equipos nosotros tenemos que déjeme dos segundos que hay un sonido ahí ahí no puede ser así cuando hablamos de la jerarquización de los equipos tenemos que tener de alguna manera un abanico de opciones que pueden afectar a nuestras utilidades al final del año ¿no? entonces tengo que tratar de que esta jerarquización vaya obviamente de acuerdo a la importancia que tiene cada equipo en su proceso productivo lo que delante le estaba comentando a don José que él me decía profe mire la línea uno y la línea dos se dividen aquí los productos pero yo le decía mira quizás la línea uno presenta producto genera productos domiciliarios en porcentaje de dinero representa el 20% de ganancias para la empresa en cambio el otro producto que es un producto más industrial representa el 80% de la ganancia de la empresa obviamente ahí de inmediato uno dice entonces esa esa línea dos es muy importante idealmente muchachos idealmente quisiéramos que todo estuviese disponible y todo estuviese con un OE al 100% pero eso tenemos claro que es imposible y para lograr que eso sea posible tenemos que hacer mucho trabajo y por lo mismo cuando vamos a partir de la nada tenemos que saber dónde vamos a aplicar nuestras mejoras estas mejoras enfocadas para que este costo que nos va a traer a hacer esas mejoras esa esa actividad de mejora continua para apuntar directamente al equipo que nos traería mayor beneficio o el equipo que nos trae mayor riesgo porque no siempre uno puede pensar ah el que entrega más lucas no también tengo que incorporar otras variables que quizás nunca se ha dado una falla que haya provocado un daño ambiental pero eso no significa que no se vaya a producir por ende yo tengo que gestionar ese riesgo y al gestionar ese riesgo le voy a dar un cierto valor y ese cierto valor va a estar enfocado en lucas finalmente le tengo que transformar ese riesgo en dinero para poder decir este equipo es más crítico no ha fallado nunca pero va a ser crítico igual porque si llega a fallar me va a afectar la seguridad de los trabajadores la seguridad del medio ambiente la seguridad del proceso productivo la reparación de esto va a ser prácticamente un par de meses entonces también ahí uno tiene que empezar a poner todos estos temas en la balanza como ¿qué tema? algunos alguna importancia que nosotros le vamos a dar para poder jerarquizar vamos a trabajar con la frecuencia de falla el impacto que tiene este equipo en la producción no va a ser lo mismo no va a ser lo mismo que si yo tengo este proceso este proceso también lo voy a borrar que me quedó muy feo claramente no va a ser lo mismo que falle el equipo A a que falle el equipo C4 ¿por qué no es lo mismo? porque si falla el equipo A me detiene el 100% de la producción en cambio si falla el equipo D no B no era C si falla el equipo C4 me va a afectar solamente un 25% de la producción si es que está en un proceso de fraccionado al 100% ahí también ya vamos a empezar a hablar de otras temáticas de lo que es un proceso fraccionado ya hablamos de lo que era una redundancia total pero también puedo tener redundancia parcial también puedo tener sistemas fraccionados etcétera va a depender cómo está distribuido su proceso cómo está distribuido su proceso por consiguiente y cómo afectaría a este proceso alguna falla de nuestro equipo por lo mismo ahí la producción es asociado al impacto al impacto en la producción al impacto en la producción el medio ambiente en el el impacto que puede tener uno de estos activos en el medio ambiente a lo mejor falla el equipo A y no no va a generar ningún daño pero en cambio este equipo D no el equipo E si es que llega a fallar el riesgo al medio ambiente es muy grande o a las comunidades es muy grande y frente a los otros que no dañan este obviamente tendría una alta criticidad pero también tengo que llevarlo a un a un sistema de poder decir mira este equipo A es maravilloso más crítico que el equipo E o puedo decir también que tanto el equipo A como el equipo E tienen el mismo nivel de criticidad no tengo por qué siempre pensar que uno va a estar sobre el otro pueden haber cinco equipos que van a tener la misma criticidad ahora cuál voy a elegir para comenzar mi trabajo de mejora van a darse afectados por otro tema de decisión a lo mejor el equipo A todavía está en garantía por ende prefiero seguir trabajando con lo que me entrega el fabricante y si es que falla algo se va a preocupar el fabricante ahí viene otro análisis también otro punto que tenemos que siempre estar analizando en la seguridad algunos de estos equipos podrían afectar a la seguridad de tanto de las instalaciones como de los trabajadores aquí ojo usted va a revisar por ejemplo una infinidad de de informes de trabajos de títulos de artículos publicables en donde hablan tanto de la seguridad y la divina en dos la seguridad a los trabajadores y la seguridad a la instalación que también yo puedo asociar un valor para aquello ojo no hay prácticamente ninguna normativa que me diga qué tipo de metodología usar lo que sí me dice que tengo que utilizar una metodología cuál utilizar ahí el análisis de cada uno y de las políticas de la empresa obviamente aquí muchos de estos temas tienen que venir de las políticas que va a entregar la empresa para su gestión de riesgo aquí muchachos esta parte está muy asociada a lo que es la gestión de riesgo esta gestión de mantenimiento está asociada a la gestión de riesgo para jerarquización entonces hay algunas propuestas que se entregan pero ninguna está 100% indicada para este sector porque quizás para un sector petrolero la metodología a utilizar un análisis cualitativo pero para la minería puede ser una metodología de de yagnar y de diagrama de dispersión etcétera son diversos no hay algo que diga no esto es para para que la industria petrolera se ha organizado y tiene un poquito más definido eso pero los otros sectores para nada también podemos ver que la jerarquización y cuál va a ser la criticidad de un equipo puede verse también asociado a los costos operacionales que voy a tener en el equipo es más un indicador que también me va a ayudar a jerarquizar va a ser el valor del capital del costo comercial que tengo en el equipo A, B, C o D porque lo mismo que hemos hablado si tengo un equipo que representa un 0,05% de los costos de inversión y me trae muchos problemas redundémoslo sin ningún problema o dejemos que falle cuando falle compramos otro mientras que esa falla no me detenga el proceso o tengamos un par de estos equipos en el en bodega también los costos de mantenimiento que normalmente se toman como los costos de mantenimiento correctivo más que preventivo ahí lo vamos a ir viendo entonces como les comenté el análisis de este riesgo tiene que tener muchos parámetros y entre ellos tienen que conversar cómo va a afectar la frecuencia de la falla de este equipo a su proceso porque está bien que un equipo que nos afecta mucho pero si falla constantemente me va a terminar afectando de manera muy alta porque alguien me dice no profe que si ese equipo falla y lo cambiamos en dos segundos está listo dos segundos mentira porque tenemos que llenar temas de seguridad ya profe si son 40 minutos pero cada cuánto falla falla como cada tres días cada tres días tienes que parar y detener el equipo y detener toda la producción por esos 40 minutos si puede llegar a ser un equipo crítico entonces la frecuencia es una variable que afecta al riesgo a esta incertidumbre de lograr los objetivos por ende se le da tanta importancia en calcular la frecuencia el medio ambiente la seguridad personal la flexibilidad cuando veamos flexibilidad asocia siempre la flexibilidad operativa al MTTR a la capacidad de reparar a la mantenibilidad que tiene un equipo la idea que esa flexibilidad siempre sea muy baja queremos que nuestro MTTR sea muy pequeño y significa que tengamos la posibilidad de reparar una falla muy rápidamente como les comenté también vale la pena analizar el valor del capital del valor comercial que puede tener un equipo el desempeño asociado al impacto en la producción o también el desempeño propio del equipo si tengo un equipo que tiene cada vez más baja eficiencia me está afectando el proceso productivo y obviamente tenemos que preocuparnos la criticidad de lo activo está claramente definido en varias normas en la normativa de gestión del riesgo la 31.001 usted lo puede ver en la 55.001 la de gestión de activo también hay una parte que declara la criticidad de lo activo y es más la PAS 55 la normativa previa ya se preocupaba de la criticidad de lo activo recuerde que la PAS 55 era la normativa previa a la ISO 55.000 en sí la criticidad de lo activo es la manifestación del manejo del riesgo de manera particular ese reconocimiento que poseen los activos y su importancia en el proceso productivo y sobre todo van a representar cuáles pueden ser las vulnerabilidades que pueden tener estos activos en la organización por ejemplo el redactor no fallado nunca ¿por qué lo dejan ahí como activo crítico? porque si llega a fallar va a dejar en muy vulnerable tu empresa probablemente al punto de quebrar o sea es un activo que por ser solamente por estar ahí y eso que usted tiene una alta criticidad pero una frecuencia de falla casi cero pero imagínese que usted un día decide sacarlo de este nivel de criticidad alto significaría que probablemente usted va a bajar la cantidad de actividades de mantenimiento que le está haciendo y eso conllevaría a que podría empezar a fallar y ahí nosotros no queremos que ese equipo falle por ende quizás la frecuencia de falla es baja pero la consecuencia de la falla es la malta de todas y cuando hablemos de criticidad criticidad de los activos siempre va a ser la frecuencia de fallas multiplicado por la consecuencia de falla ¿ok? esto no se le olvide criticidad frecuencia por consecuencia ¿ok? la criticidad considera entre algunos aspectos los riesgos de falla o la falta de desempeño del activo el valor del capital seguridad del personal medio ambiente eficiencia flexibilidad características que reflejen la organización en definitiva si la misión y la y la visión los objetivos estratégicos que tiene la empresa en estos próximos de años tiene que ver con mejorar o disminuir o disminuir a cero la fatalidad en la empresa probablemente el indicador que puede llegar a afectar la seguridad de los trabajadores le vamos a dar una ponderación muy alta porque van a estar asociados a eso a las políticas a los objetivos que tiene la empresa como vamos a hacer toda la baja hacia abajo valga la redundancia estos aspectos deben ser evaluados y ponderados ahí yo le hablaba de que en algún momento vamos a poderle dar más ponderación vamos a poder dar mayor ponderación al riesgo asociado a la seguridad de los trabajadores frente a este indicador de el valor del capital del activo no tienen por qué ser todos iguales no tiene por qué tener toda la misma ponderación no significa que yo voy a dar a este 10 puntos a este 10 puntos a este 10 puntos a este 10 puntos ya puedo tener todos con 10 puntos pero este lo voy a multiplicar por un factor de 0.5 en cambio a este por un factor de 0.1 ah profe no significa que a ese le está dando mayor ponderación está dando la ponderación del 50% frente a este que le dio un 0.1 que sería el 10% de ponderación correcto nosotros tenemos que tener ese juego pero ese juego no viene de que usted se le ocurra y diga ah ya mira voy a poner un menor de 10% no lea la visión la visión de la empresa los objetivos estratégicos las políticas de mantenimiento las políticas de gestión de activos y ahí consolide un rango un rango de ponderaciones un rango de criterios etcétera entonces estos aspectos deben ser evaluados y ponderados para determinar la criticidad del activo y poder jerarquizarlos la idea es jerarquizarlos muchos activos tienen un bajo valor comercial y pertenecer de manera indirecta al proceso productivo por ejemplo una valvulita de seguridad frente a un equipo mucho mayor frente a no sé pues tengo una me hice cargo de una termoeléctrica y hay una válvula de seguridad que tiene de mucha tecnología y así todo ya salió 7 millones de pesos pero tengo camiones o cargadores frontales que ya van a tener que dejar de hacer ese trabajo pero hasta el día hasta el 2025 van a seguir las termoeléctricas que usan carbón tengo un cargador frontal que sale 70 millones de pesos quizás la prioridad la criticidad de este cargador frontal es la más baja en cambio este está en los niveles más alto una pequeña marvulita sí pero este activo en caso de generar generarse una falla con este activo sobre todo una falla oculta podría generar un impacto pero muy muy alto en su proceso en su industria en su planta en su sistema entonces de inmediato el valor comercial es un indicador que yo puedo evaluar pero probablemente le voy a dar una baja ponderación en cambio la seguridad de la infraestructura la seguridad de los trabajadores va a tener una alta ponderación entonces ahora si me preguntan profe ¿qué ponderados son? tal como le he comentado en más de alguna ocasión el mantenimiento tal como lo escribe le da el nombre a su libro Rodrigo Pascual que es un profesor de la Universidad Católica que pone el arte de mantener el mantenimiento no es una receta no hay una receta mágica aquí cada sector cada empresa cada planta cada equipo se tiene que ir creando generando la innovación generando propuestas innovadoras y cada cada empresa se maneja diferente se gestiona diferente hemos dicho es más que en una empresa cuando les dije que leyeran el libro mata sus vacas sagradas probablemente es una empresa X que tiene muchas sucursales en la sucursal 1 generó una gestión específica y dijo oye esta es la panacea vamos a repetirlo en todas las plantas y probablemente de las 6 plantas que lo implementó en 3 fracasaron porque no es tomar y pegar no es cortar y pegar es cortar analizar qué me sirve qué no me sirve y sacar lo mejor de cada elemento de cada gestión de cada política y y llevarla al quehacer de la realidad en cada faena en cada empresa entonces como como lo he comentado el día de hoy la la jerarquización de nuestro activo físico están en base a algo superior a política a los objetivos que voy a tener en la gestión de mantenimiento y es más podríamos ir más arriba en los objetivos que tiene la organización en los objetivos estratégicos que tiene la organización y así voy bajando para ir encontrando las diferentes estrategias de mantenimiento que van a tener mi equipo pero insisto nosotros no podemos pensar que vamos a generar nuevas estrategias de mantenimiento a todos los equipos de la planta vamos a tener que llegar a eso en algún momento claramente todos nuestros equipos deberían llegar en algún momento a tener nuevas estrategias nuevo análisis pero cuando damos inicio tenemos que partir con algo y esta actividad de análisis de criticidad apunta a eso primero a que la empresa se ordene es decir ya estos equipos son los que me generan mayor impacto en el proceso en la facturación etcétera y a partir de ahí yo voy a a a generar entonces la jerarquización de los activos que sería este punto alguien me podría decir profe y qué vamos a hacer con los equipos que no que no tienen una alta criticidad los dejamos ahí votados no nos preocupamos no no es eso nosotros cuando desarrollamos nuestro análisis de criticidad obviamente después de que hayamos recopilado toda la información de lo que le hablé anteriormente costo valor comercial cómo afectaría a la seguridad los costos por multa los costos por no operar los riesgos asociados a la infraestructura a la comunidad aledaña voy a jerarquizar voy a tener un listado y a esto me van a quedar más crítico esto no crítico esto semi crítico bueno qué voy a hacer con los que me dan baja criticidad los que tengo baja criticidad yo voy a mantener es un mantenimiento genérico el mantenimiento que me indica el fabricante todos los equipos vienen con algún manual de operación y mantenimiento bueno desarrollemos ese mantenimiento que me indica el fabricante no nos hagamos más problemas pero si sigamos desarrollándose esas actividades de mantenimiento no significa que tenemos que decir ah ya no son críticos no nos preocupamos que sobreviven por su cuenta no 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 es eso ahora cuál va a ser el numerito mágico que vamos a dar según este listado de equipo eso también tiene que ver con las políticas de mantenimiento de ese mira los que estén dentro de este rango hablamos de equipos críticos los que estén dentro de este otro rango semicritos semicríticos y los que estén bajo este rango bueno vamos a tener equipos no críticos con eso vamos a poder seleccionar un equipo crítico y a ese nosotros le vamos a aplicar una metodología de mantenimiento la que nosotros decíamos como el RCM FMECA el TPM y eso usted lo va a establecer en su trabajo de títulos con el fin de generando propuestas propuestas de tareas de mantenimiento aquí vamos a aplicar una metodología vamos a vamos a aplicar no sé pues los niveles de mantenimiento vamos a aplicar también un análisis de los modos de fallo no solo yo voy a hacer RCM yo voy a hacer ETPM etcétera no mantenimiento por riesgo otro va a decirme hacer un mantenimiento basado en el riesgo otro mantenimiento basado en la condición bueno pero todos me van a estar entregando en definitiva propuestas de mantenimiento tal como le había indicado yo aquí había dejado linkeado un una un artículo que sería grato que lo revisaran porque lo voy a dejar igual ahí que tiene que ver con un proceso de evaluar la confiabilidad en equipos críticos es más muchachos usted cuando inscriba su trabajo de título le sugiero que lo inscriba como plan o propuesta de plan de mantenimiento de equipo crítico de empresa tanto tanto o propuesta de plan de mantenimiento a sistema crítico del equipo tanto tanto entonces no no va directamente a decir mira yo voy a hacer este equipo sino que lo que vamos a ver en ese trabajo es que usted va a analizar en primer lugar cuál es el equipo crítico presente en su proceso productivo y posteriormente va a tomar la determinación de elegir el equipo X o el equipo Y pero eso lo va a hacer mediante un proceso de análisis de criticidad bueno aquí hay un resumen lo que se pretende hacer para para evaluar la confiabilidad en los equipos críticos en el objetivo de brindar criterios para mejorar la toma de decisiones en el mantenimiento la herramienta primero jerarquiza los activos a través de un análisis de criticidad identificando los equipos en función de los siguientes factores su operación producción frecuencia costo tiempo de reparación impacto en la seguridad y salud del operador y empieza habla de los diferentes bibliografías asumiendo habla de flores de yañas que habla de lo que es la confiabilidad operacional y después de esa parte dice bueno vamos a identificar los equipos críticos la ecuación que voy a utilizar para la identificación del equipo crítico va a ser la frecuencia de falla multiplicado por la consecuencia de falla y lo dice esta ecuación es ampliamente ampliamente utilizada por la literatura y luego empieza a generar tablas de de criterios y valores para cada criterio entonces él dice mira si el equipo tiene menos de una falla por año le voy a dar un factor de uno si el equipo tiene entre dos y doce fallas por año le voy a dar un factor de dos y así sigue hasta más de cincuenta y dos fallas por año significa más de una falla por semana le va a dar un factor de cuatro este valor es el que va a entrar en esta ecuación ese valor va a ser el ff porque aquí yo estoy calculando solamente el ff porque estoy midiendo de alguna manera la frecuencia de falla pero para llevarlo a una ponderación a un valor posteriormente dice además tengo el ip tengo el ss tengo el cr el tr el to profesor ¿qué son eso? bueno vamos a tener temas asociados al impacto en la producción que sería el primero después tiene que ver un tema de de la ocurrencia en la en la seguridad de las personas después costo después tiempo y ahí lo va explicando ahí dice mira la ponderación del impacto en la producción es como ese dibujito que le había hecho ¿qué pasa si falla este equipo? bueno me detiene el 100% de la producción ah le voy a dar entonces un valor de 4 ah mira ¿qué pasa si falla este equipo? mira se detiene el 25% ah le voy a dar un factor de 2 ¿qué pasa si falla este compresor que está dentro de la sala de compresores que tiene más o menos unos 10% con suerte ya 1 después habla de la seguridad y salud aquí aquí ya hay que hacer un trabajo un poquito más complejo que nosotros no solamente la gente de mantenimiento se tiene que hacer cargo de esta tabla sino que se tiene que trabajar con el área de prevención de la gestión de riesgo entonces ahí también entrega algunas opciones no hay en caso de que falle dice ¿cuál es la lesión más significativa que puede presentarse en la homenación del equipo? si no hay posibilidad va a ser un factor de 1 y obviamente si da lesiones y muy alta hay un factor de 4 muchachos estas tablas se repiten muy seguido y la diferencia que vamos a ir teniendo va a ser los valores que le vamos a dar porque hay diferentes estructuras que le vamos a ir dando porque acá como se vio en esta ecuación aquí se suma en todo esto pero hay otra ecuación que yo multiplico uno de ellos y lo otro lo sumo y lo vamos a ir viendo en las PPT en este negocio profesor una consulta si con respecto a estas tablas cierto se ocupan cuando hay más de un equipo cierto siempre pero en el caso de por ejemplo que hubiese solamente un equipo por ejemplo se me ocurre un ascensor un solo ascensor para hacer el trabajo ahí obviamente se defina inmediatamente que el equipo es crítico porque está está operando solo exacto pero ahí yo buscaría cuáles son los componentes críticos y no te recomiendo usar esta técnica hay otras técnicas para eso que lo vamos a ver el día de hoy ¿ya? pero esta la dejaría cuando usted tiene un proceso y hay que elegir un equipo crítico a mí mi sugerencia como no está nada sentenciado por algún organismo que diga no esto es para este equipo y esto es para este tipo de equipo no es mi sugerencia como su profesor de esta asignatura solamente a lo mejor si va a hablar con otro profesional y decir no aplica esto para todo bueno es su mirada ahí para mí esto que estoy mostrando es para seleccionar un equipo crítico dentro de un proceso después para ver un componente crítico hay otras opciones que las vamos a ver también ¿ya? entonces vamos a comentar que después vienen los tiempos de reparación después vienen los tiempos de operación cómo va a afectar en caso de que ocurra una falla ¿ya? cómo afectaría a la operación si va a detener el turno completo se va a ver afectado o dos turnos etcétera y posteriormente se desarrollan estas tablas en donde yo voy a tomar mi equipo el equipo 1 el equipo 2 el equipo 3 ¿ya? lo voy a llevar a esas tablas y voy a decir mira con el FF no el FF que era la frecuencia de falla con la consecuencia de falla el FF en el primer elemento me dio 1 para el segundo elemento me dio 4 o sea tenía más de 52 fallas al año el equipo 3 me dio un factor de 2 no significa que tenga 2 fallas en el año sino que está dentro de un promedio que usted dijo que era el promedio ¿no? luego la consecuencia la consecuencia ah profe recuerde que había que sumar el valor que le daba por el impacto en la operación por la seguridad por los tiempos de mantención por los tiempos de operación etcétera y aquí por ejemplo a usted le dio un 18 en el 2 le dio le dio una consecuencia de 15 en el equipo 3 le dio una consecuencia de 5 bueno lo buscamos y decimos mira para el equipo el equipo 1 dice que tengo frecuencia 1 y consecuencia 18 o sea acá recuerde frecuencia por consecuencia la criticidad que era la frecuencia por la consecuencia de una falla entonces ¿qué tendría aquí el primero 18? ah profe ese quedaría en una escala baja bueno te quedaría una escala baja y con numerito igual a 18 porque es 1 por 8 luego el equipo 2 profe ahí el equipo 2 usted tiene 4 en frecuencia y 15 en consecuencia por ende 60 ya eso te queda en una tabla de alta alta criticidad y y le dimos un valor de 60 porque recuerde después usted tiene que presentar el listado de su equipo y ordénenlo ordénenlo no lo deje así desordenado y que al final se vea cuál fue el valor no ordénenlo es bueno que lo ordene para la visualización de de su de su cliente de su jefatura de su accionista es muy importante que esté así ordenado porque podría llevar hasta considerar que el primero era el más crítico y alguien te dice oye pero pensé que era el primero porque lo dejaste en primer lugar obvio la gestión visual es muy importante el equipo 3 tiene una frecuencia de 2 y una consecuencia de 5 ah profe le dio 10 aquí entonces si fuese después que haya que ordenar bueno en jerarquización me va a quedar el equipo 2 luego el equipo 3 no el equipo 1 el 1 gracias y luego el equipo 3 y ahora voy a decir profe este 1 este 1 el equipo 1 deje lo verde bueno lo dejamos verde el equipo 3 deje lo verde también y deje solamente el equipo rojo que sea el 2 porque es el que tiene alta criticidad y si te hubiese dado por ejemplo 1 con 3 y 10 te hubiese quedado 30 lo dejáis en amarillo ok que hubiese quedado acá equipo 4 en amarillo como sugerencia y muchachos miren si siguen revisando este este artículo luego habla de una vez seleccionado el equipo ya aplica algunas normas como la SAE J1011 la SAE 1012 que son muy asociadas y lo vamos a hablar la próxima semana ya están asociadas directamente a la empresa aeroespacial en donde nace el RCM y específicamente donde nace el análisis de modo de fallo aplica habla aquí este artículo da a entender algunas ecuaciones ahí me imagino que ya vea algunas ecuaciones que le parecen conocidas por ejemplo esta se utiliza mucho para encontrar mediante Weibull mediante Weibull encontramos parametrizamos este logaritmo natural tanto el logaritmo natural de 1 partido por RT esto que está acá abajo es RT confiabilidad y el logaritmo del tiempo generamos un gráfico van a aparecer muchos puntitos trazamos una recta esa recta buscamos su pendiente y el intercepto y ahí usted va a tener el beta y va a tener el plan así se trabaja con Weibull y eso lo vamos a ver el próximo semestre porque ahí ya nos vamos a ir de lleno a trabajar con Weibull pero aquí no lo aplica lo habla nomás lo sigue hablando después habla del MTBF por ejemplo como obtener esta es la función gamma si es que la necesita calcular en algún momento el Excel se la entrega de inmediato creo que por aquí ahí está el MTBF están los resultados ahí entrega los resultados de la criticidad no de la aplicación de Weibull ni nada de la criticidad dice que esta fue la criticidad para la extrusora lo dejo ahí en orden insisto es muy bueno que quede en orden de mayor a menor y lo recuerdo claramente que muchas veces ustedes al inicio del semestre no consideraban que la importancia de poner las cosas en primer lugar lo que afecta más y es vital si todo se desarrolla de manera visual porque es más aquí me hubiese deseado que este viejito hubiese dejado con color rojo esta línea para decir mira estos son los equipos críticos pero por lo menos están en orden el que va a revisar esto se acostumbró a verlos por orden y se va a ir con la idea las extrusoras las extrusoras son los más críticos equipos clasificados según su criticidad luego se hace cargo del equipo propiamente tal luego habla de los subsistemas de los de los componentes motor etcétera el ítem mantenible mire el ítem mantenible lo que hemos estado hablando catálogo catálogo de datos que va a guardar en un software y en este caso es un excel el AMEF que el análisis de modo de falla y su efecto por lo mismo habla de la función del sistema la falla funcional los modos de fallo a qué parte del equipo afecta ese modo de fallo la causa de esa falla el efecto de esa falla y una actividad de mantenimiento ¿qué vamos a hacer? y posteriormente esa 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 actividad de mantenimiento aquí no lo no lo indica aquí no indica eso ¿no? no genera pautas de mantenimiento ¿no? entonces usted su trabajo de título va a estar va a ser más complejo que esto porque usted me va a presentar cuáles son las actividades de mantenimiento y finalmente me va a indicar cuáles son los costos de mantenimiento ¿no? de su plan de mantenimiento ¿cuánto le sale a usted anualmente su mantenimiento? ¿y cuáles son los beneficios esperados? ah, profe si son los beneficios esperados es como lo que usted nos enseñó de aumentar la disponibilidad de un equipo y cómo afecta esto si está en serio para él exacto entonces mire si yo aumento la disponibilidad tanto aumenta tanto la hora de operación y por lo mismo voy a poder producir más y veo cuál es la facturación de la empresa eso significa que si factura X y si yo tengo tanta hora cada hora va a significar X o específicamente ese X que es la facturación dividida por la cantidad total de horas que tuve este año y por ende puedo sacar el valor por unidad de tiempo entonces eso significa que cuando usted diga no yo voy a aumentar la disponibilidad en 2% significa que voy a aumentar en tantas lucas a eso usted tiene que llegar a eso yo lo empujo desde ya para que piense en este en este modelo entonces ahora veamos los diferentes modelos hay una infinidad de modelos que usted usted se va a poder hacer cargo obviamente va a depender de lo que usted espera de la información que maneja son muchas cosas las que va a tener que ver analizar para saber qué modelo de criticidad va a utilizar y su empresa no tiene ninguna información y solamente lo va a hacer mediante el análisis de experto igual le sugiero esta pero no es muy bien vista lo digo desde ya ¿por qué? porque deja muchos equipos sin un listado de orden de criticidad sino que agrupa a equipos en diferentes tipos de clases entonces el primer modelo que vamos a ver se llama modelo de análisis cualitativo el artículo que nos mostró recién la primera parte sería algo así como esto cualitativo básicamente ¿no? no este el que vimos es más cuantitativo cualitativo porque mezcla pondera valores aquí en cambio te vas a dar cuenta cómo se hace esto ¿ya? este modelo está asociado a la opinión de experto tanto en el análisis técnico como económico el problema de esto es que me da poca objetividad es muy subjetivo muy subjetivo esto porque depende mucho de lo que me va a decir ese experto o los expertos que están en la empresa y tiene poca efectividad ¿por qué? porque termina agrupando en un saco en un saco lleno de equipos este saco de clase A ¿ya? voy a tener un saquito de clase A clase B y clase C pero en el clase A tengo 40 equipos en el clase B tengo 50 equipos y en clase C tengo 200 equipos y hay este saquito A que son los más críticos ¿cuál es el orden de estos 40? porque yo también quiero preocuparme de estos 40 pero tengo que partir por uno ¿con cuál parto? ah no sé yo los junté nomás los críticos que están acá ¿no? no te permite mucho mucho trabajo más es muy subjetivo es muy subjetivo esto ¿ok? y como dices tú no te permite discriminar si de todos los que tengo en clase A ¿cuál es el más importante de ellos? pues aquí lo primero lo primero que usted dice ya tengo 50 equipos diferentes en mi planta 50 y a los 50 tiene que hacer este trabajo ojo que eso es para todos porque en modelo uno debería tirar todos los equipos aquí a estos procesos ¿no? primero nos preguntamos sobre la seguridad ¿no? y digo a ver si falla este equipo ¿me afectaría la seguridad? usted dice no no va a afectar lo tengo más que claro profe porque o sea jefe porque mi mi panel de expertos que tengo acá operadores operadores tanto clase base tanto como senior además invitamos los supervisores invitamos también unos mantenedores eléctricos mecánicos hay una infinidad se recomiendan cuando la retira se recomiendan que la se había pedido ahí una señorita hablar entonces vamos a preguntarnos en la parte de seguridad si afecta entonces aquí vamos a hacer obviamente un focus group en donde todos analizamos este equipo a ver si falla ¿qué nos dice el historial? no jefe no cuando ha fallado nunca nunca ha dañado a nadie ya pero no ha dañado porque no se ha dado pero podría afectar a ver reícemos pongámonos en todas las situaciones no no imposible no va a afectar bueno pasamos entonces a preguntar por el medio ambiente y alguien dice profe ¿sabe que si llega a fallar esta parte de este equipo si podría afectar ¿están todos de acuerdo? sí si podría afectar bueno lo dejamos en un nivel 2 y eso de inmediato hace que yo tenga que irme por esta línea casi como un árbol de falla me tengo que ir por esta línea hasta llegar acá abajo y declaro de inmediato que es un equipo clase A y como les comento inmediato queda con clase A no pregunté nada más es muy muy subjetivo no lo recomiendo no lo recomiendo pero igual lo tengo que explicar porque es muy usado para plantas nuevas para plantas nuevas que no tenemos información es muy utilizado este proceso de criticidad para que mi empresa por lo menos parta con algo entre partir sin nada o con algo ya igual aunque sea subjetivo aunque igual tiene la palabra de experto entonces tampoco estamos tan tan perdidos posteriormente usted tendría que preguntar por la calidad si va a afectar la calidad del producto en caso de que este equipo falle si afecta de inmediato clase A si afecta bajo nivel pasamos acá a preguntar por producción también podríamos decir que no va a afectar después preguntamos por producción si afectan los tiempos de producción de inmediato si este va a afectar los tiempos de producción porque lo va a detener bueno va para acá no este equipo cuando falla no afecta la producción porque un equipo que está ahí de respaldo de apoyo seguimos hacia abajo tanto por acá o por acá según la respuesta que tuvimos aquí en calidad si nos fuimos por el 3 seguimos acá ahí usted va siguiendo ese orden ¿profe consulta? si esta categorización está en base a fallas ¿cierto? si es que el equipo falla si como ponerse en caso de independiente del tipo de falla sea funcional sea humana independiente independiente de exponerlo en el caso de que el equipo falle ¿no? y sin saber exactamente sin saber la causa ¿no? sin saber la causa ahora una vez que ya los tengamos ordenaditos podemos ir analizando uno a uno pero es lo mismo aquí va a tener un saco de de equipo en clase A ¿no? entonces como recomendación este modelo de criticidad desarrollenlo solamente para plantas nuevas ¿no? para plantas nuevas ¿no? eh este este lo lo desarrolla Crespo en 2007 es lo mismo él va apuntando acá ¿afecta el medio ambiente? si afecta inmediatamente en clase A ¿puede afectar o no afecta? preguntemos por seguridad y así después por calidad por tiempo de trabajo si afecta el tiempo de trabajo si afecta la entrega si afecta la flexibilidad el tiempo de reparación y de mantenibilidad y lo mismo cuando usted tenga los equipos en clase C ¿no? tanto en este formato como en este formato ¿qué hacemos con los equipos en clase C? mantener el mantenimiento genérico indicado por el fabricante ¿ok? ¿qué hago con los equipos A? generemos nuevas metodologías de mantenimiento apliquemos nuevas metodologías de mantenimiento al equipo A RCM TPM modo análisis de modo de falla etcétera y en el equipo B revisemos su su plan de mantenimiento actual vamos mejorando algunas actividades vamos desarrollando análisis causa raíz a estos equipos B por ejemplo a estos obviamente tenemos que generar análisis causa raíz de los que están en clase A aquí la máxima la máxima preocupación a todos los que están en clase A insisto queda muy muy amplio muy amplio porque van a generar muchos equipos en clase A se los recomiendo solo ¿ok? para equipos o plantas nuevas específicamente plantas nuevas ¿ya? y ahí está por los que están en C sostener mejorar poco a poco la situación actual pero la idea es mantener lo que estamos haciendo mantener lo que nos entregó el fabricante el proveedor quizás podemos estandarizar algunas tareas y llevarlo a nuestro software ¿ya? pero más que eso no el B garantizar la disponibilidad del equipo mediante análisis causa raíz para las fallas repetitivas vamos mejorando algunos planes de mantenimiento mejorar mejorar aquí bien clarito mejorar analicemos la historial de falla estandaricemos estandaricemos la operación de mantenimiento analizar si es que hay algún problema con los diseños y en el equipo A prácticamente todo eso además de ya generar el análisis de los modos de efectos de falla el F-MECA definir planes óptimos mediante RCM analizar puntos débiles mediante análisis causa raíz estandarizar operaciones de mantenimiento al igual que acá mejora de forma continua de los planes ir revisando constantemente nuestro RCM nuestro F-MECA ir mejorándolo ir mejorando todas las actividades que levantamos en el software revisarla hablar con los operadores o sea con los mantenedores y ver si hay más instancias de mejora eso es lo que nosotros tenemos que hacer ya cuando estamos en estos niveles si es que decidimos tomar la decisión de hacer un modelo un modelo de análisis cualitativo de cualidades no hemos puesto ningún numerito aquí no hemos dado un valor como el informe que les presenté previamente acá ya tenemos otro modelo tenemos otro modelo y este modelo asocia a un proceso de análisis cualitativo para llevarlo a un estándar cuantitativo y es lo que vimos de alguna manera a la pregunta de José parece del que vimos en el artículo que les mostré él trabajaba con un análisis cualitativo cuantitativo entonces esto está asociado a datos objetivos esta es la finalidad de trabajar con datos objetivos pero esos datos objetivos tenemos que cuantificarlos tenemos que darle un valor tenemos que conseguir que ese valor lo podamos llevar a una tabla a una matriz de riesgo por lo mismo nosotros le vamos a dar según el criterio que nosotros indiquemos le vamos a dar un valor ese valor tampoco puede ser descabellado tenemos que tratar de ir viendo con las ponderaciones entonces hay algunas opciones para realizar eso claramente primero ante todo ante todo recuerde y esto no se nos olvide nunca el riesgo aunque se lo repita una y otra vez se lo voy a seguir insistiendo el riesgo siempre lo van a tomar como la frecuencia de falla por la consecuencia de falla frecuencia de falla por la consecuencia de falla profe dígame es lo mismo frecuencia de falla que probabilidad de falla sí para estos casos sí porque frecuencia de falla me habla como de un histórico y la probabilidad de falla es apoyado con un poquito de lo histórico llevándolo a un proceso de probabilístico que están de la mano no es lo mismo no es lo mismo es más cuando trabajemos más adelante con el ERPN el número de prioridades de riesgo habla ahí de la ocurrencia y la ocurrencia de alguna manera está ligada con la frecuencia pero tal como dices tú ahí se enfoca en la probabilidad de falla pero si vemos el símil está asociado a frecuencia de falla entonces como frecuencia de falla es la cantidad de falla en un tiempo determinado por ejemplo el análisis anual vamos a ir desarrollando un análisis anual de las fallas tiene que ser con más tiempo ya no aquí no podemos ver la frecuencia de falla de un mes tiene que ser más amplio porque así consideramos lo aunque cada vez cuando menos nuestro país se ve menos la diferencia entre entre estos inviernos largos que teníamos con con lo que tenemos en la actualidad que son son inviernos muy cortitos pero más intensos pero igual si son intensos pueden provocar mayor cantidad de problemas y si nosotros tomamos un tiempo determinado por ejemplo entre septiembre a febrero dejaría fuera mucho historial que estaría asociado en las temporadas de mayor problemas o contrario a lo mejor mi empresa es cuando se generan la mayor cantidad de fallas en el verano porque se levanta mucho polvo hay mucha polución por más que se pasen regando los caminos igual afecta y por lo mismo tenemos que considerar todo un horizonte por lo menos de un año la idea que no tenga que censurar datos y que trabaje con los datos reales y por lo mismo para que no exista la censura de datos siempre tratamos de establecer bien la toma de datos y en la toma de datos muchachos también temas probabilísticos ustedes ya tuvieron una asignatura ahí de probabilidad hasta cuál era el N la población la muestra la confianza el error se me olvidó cómo se indicaba la confianza ah era el R el R no uy se me olvidó cómo se notaba la confianza Z Z ahí me acordé Z era ahí la confianza que usted iba ahí unas curvitas de Gauss y de alguna manera trabajaba con esos temas probabilísticos para la muestra pero aquí muchachos la idea es que todo entre en este año en este año porque así hago un barrido completo de de los días con mucho sol con mucha lluvia vemos el panorama completo entonces ahí va a estar la frecuencia y ojo la frecuencia que vamos a decir no mira mi equipo falló de 50 veces en el año y el otro falló tres veces al año no significa que yo voy a llevar este 50 lo voy a dejar acá como la frecuencia porque si me doy cuenta ojo esta tablita tiene números del 1 al 4 profe ¿y dónde meto ese 50? ya sé dónde meter el 3 ¿qué iría ahí? no no iría ahí ¿por qué? porque usted tiene que leer la tabla donde usted va a decir mira si su equipo tiene menos de 5 fallas al año usted le va a dar un factor de 1 si usted tiene entre 5 a 20 fallas al año le va a dar un factor de 2 si usted tiene entre 20 a 60 fallas al año le va a dar un factor de 3 ah profe entonces este 50 debió haber ido aquí ¿cierto? correcto y ese 3 iba acá abajo eso es lo que hay que ir armando después tenemos un tema no menor y muy importante es la consecuencia de la falla lo que podría provocar nuestra falla independiente si es una falla aleatoria oculta ocasionada una falla reminitiva una falla con operaciones no una falla tenemos ojo que este proceso esta ecuación es diferente al que vimos en el artículo en el artículo solamente sumaban aquí lo primero lo multiplicamos se multiplica ¿y qué se multiplica? el impacto en la operación la flexibilidad operacional o el tiempo de reparación más los costos de mantenimiento correctivo más la seguridad ambiente y higiene y aquí mire el impacto operacional normalmente tiene que ver con el porcentaje que se ve afectado en su proceso en caso de que ese equipo falle estamos hablando de porcentaje de impacto aquí en el FEO estamos hablando de tiempo de hora en los costos hablamos de lugar y en la seguridad y higiene y ambiente hablamos de criterio que estoy mezclando peras con balsanas estoy mezclando temas cualitativos en todo este universo de consecuencias y es más de carrimitas más encima usted me está hablando de número por tiempo la cantidad la cantidad de fallas por un tiempo o sea peras manzanas sandías estamos sumando todo y por lo mismo tengo que hacer ese cambio de transformar ese porcentaje en un valor numérico esa hora en un valor numérico ese peso en valores y esa cantidad también en valores dígame don José que lo veo muy participativo el día de hoy muy bien la seguridad y ambiente esos criterios se pueden me imagino que se pueden traducir en Lucas también para efectos de determinar la consecuencia también también en primera parte no lo vamos a traducir en Lucas hoy día pero sí se puede traducir en Lucas aquí lo vamos a traducir en un criterio y ese criterio es bueno más adelante que usted también lo pueda llevar a Lucas y así puede hasta generar un gráfico asociado solamente a Lucas pero siempre haciendo el análisis de la indisponibilidad con respecto a Lucas y ahí le vamos a llamar no Lucas sino que consecuencia económica para que suene más bonito ¿ok? Claro y otra consulta asociada a lo mismo me imagino esa clase de criterios va a depender del tipo de modelo ahora bien estos modelos son flexibles desde el punto de vista de que cada uno define los criterios que utiliza para aplicar el modelo no sé si me explico Sí, sí, sí pero siempre tal como les comenté tiene que estar conectado con la política de mantenimiento con las políticas de operación y usted como ingeniero tiene que traducir todo eso y llevarlo a esto ese va a ser su pega de alguna manera para esta parte cuando tenga que desarrollar este trabajo es más si usted va a desarrollar un trabajo asociado a que su empresa genere un proceso de jerarquización de activos y no lo tiene como le digo le da para un trabajo de título pero ahí se tiene que trabajar de cabeza con los temas de gestión de activos las políticas organizacionales las políticas de gestión los objetivos organizacionales corporativos y toda esa traducción que va a tener que estar escribiéndola ahí y analizándola en el capítulo 1 lo va a llevar después a un capítulo 2 en donde va a hacer la bajada en donde a lo mejor usted va a tener que generar hasta nuevas políticas que no existen hoy día pero sin esa no va a poder alimentar esta información y ahí en el capítulo 3 usted va a generar entonces un modelo que podría ser este que podría ser este pero quizá a lo mejor usted me dice profe yo decidí hacer un siguiente modelo el IO multiplicado por un 20% más el FO multiplicado por un 10% ya el costo de mantenimiento multiplicado por un 20% la seguridad higiene y ambiente no profe yo no se pare yo hablé de la seguridad lo primero hablé de la seguridad de la infraestructura que le dimos un 10% después hablamos de la seguridad del personal que dimos un 25% y finalmente el medio ambiente 15% creo la idea que llega a 100% ya ahí no vaya a ser que esté en 200% no en breve todo que sea un 100% y todo eso multiplicado por la frecuencia de falla pero eso va a ser el proceso específico de cada criterio va a ir igual en concordancia como dice usted de las políticas la estrategia y todo eso exactamente con la misión la misión de la empresa si su misión y visión de la empresa es que en app sea un buen vecino y usted en ninguna parte de su consecuencia hable de las consecuencias a la comunidad estamos mal oye pero esto está mal no analiza acaso lo que quería estos próximos 10 años en app con el tema de su misión y visión a profe me equivoqué no porque ahí usted va a tener que analizar muy bien todo ese espectro ¿ok? vale profe entendido gracias de nada profe ¿sí? a mí no me quedó claro lo que es la flexibilidad operacional acá está aquí está ¿qué tengo? se lo comento al tiro a don Rodrigo ¿qué tengo? frecuencia de fallas que para todos es como muy claro que indica la cantidad de fallas que posee cualquier equipo en un tiempo determinado luego viene el impacto en la operación que es cómo se ve reducida el proceso productivo cuando falla este equipo si falla este equipo y me detiene el proceso productivo o sea me está afectando el 100% de la producción pero si falla este equipo D y este equipo D está en paralelo con otros tres equipos más o sea esto hacen mediante cuatro equipos hacen funcionar esta parte del proceso ah bueno si es que falla este le va a afectar solamente un 25% de la producción ¿ok? a lo mejor usted tiene 10 ¿ok? porque usted trabaja en un en un sistema fraccionado ¿ok? si falla uno profe no no me va a ver afectada la producción yo decir ¿pero cómo? porque yo tengo un equipo otro equipo otro equipo otro equipo otro equipo otro equipo dije 10 ya son 10 ¿ok? pero con 8 usted ya puede cumplir la producción y los otros 2 no esos 2 están en stand-by profe para que siempre esté ah entonces no me va a afectar si es que falla este equipo por ejemplo el equipo E402 si falla el E402 ¿me impacta a la producción? no porque ya tengo equipo en stand-by genial no hay efecto o sea ojo le pondríamos un factor igual a 1 ¿ya? para que tratar de nunca utilizar un 0 como hay muchas multiplicaciones en esta en esta ecuación que haya un 0 me reduce a todo a 0 ahí se podría ver afectado de manera muy abrupta su resultado así que recuerde no utilice 0 en esto ¿ok? no hay 0 en esto no hay 0 cuando usamos el RPN tampoco usamos 0 ¿ok? siempre son de 1 hacia arriba ¿ok? ah pero siguiéndome el ejemplo tengo acá cuatro equipos si falla este equipo ¿ok? que alimentan acá un equipo mayor ah profe si falla este equipo el equipo H405 ¿ok? me detienen un 25% en la producción ah bueno lo busco en mi tablita de criterio y digo ah ese es el valor ¿ok? y asociado a la flexibilidad operacional ¿ok? la flexibilidad operacional en definitiva es el tiempo que yo me voy voy a conllevar la reparación de la falla ¿ok? pero tanto en actividades logísticas y en la ejecución propia de la reparación ¿ok? esto esta flexibilidad va a estar asociado a la disponibilidad recuerde aquí que estamos afectando ah profe el MTTR el MTTR afecta directamente a la disponibilidad eso ya lo sabemos ¿ok? por lo mismo dice está enfocado a la disponibilidad de función de los equipos es importante este criterio ya que determina el grado de impacto de los equipos en el negocio obvio si tengo un equipo por mucho tiempo detenido me va a afectar el proceso ¿ok? entonces por lo mismo se le da mucha importancia a ese y a ese ¿se entendió don Rodrigo más o menos cómo se calcula la flexibilidad? de ahí vamos a ver un ejemplo de todas maneras pero piense que la flexibilidad es qué tan rápido usted repara un equipo y eso también me permite mejorar ese indicador porque la idea es que cada uno de estos indicadores lo vayamos mejorando para ir bajando este riesgo en el equipo profe pero ¿cómo podemos bajar la flexibilidad operacional? mejorando el MTTR mejorando la gestión de bodega porque quizás mucho de este tiempo de la flexibilidad operacional tan alto tiene que ver por bodega más que por la gente de mantenimiento entonces empezamos a analizar ahora cada desarrollo de este indicador y eso se llama gestión eso usted por ejemplo se puede llamarle a su trabajo de título mejora en la gestión de mantenimiento de empresa tanto y parte con esto general que es lo que quiere usted mejorar estas criticidades que tienen de su equipo mediante la siguiente acción y vamos analizando cada una de ellas y cada una de ellas nosotros vamos entregando una respuesta una acción correctiva una acción preventiva acciones de mejora reinversiones etc. Ya profe clarito ahí que me había confundido con el slash de la lámina anterior perfecto por acá los costos de mantenimiento costos de la falla enfocados los costos asociados al mantenimiento a la reparación que dice a la operación del equipo pero yo lo llamaría a la no operación del equipo a esa destrucción del negocio si yo tengo mi equipo detenido cómo voy destruyendo mi negocio cómo voy generando pérdidas entonces ah profe mire cuando falla este equipo la reparación sale como 200 lucas pero normalmente el tiempo que queda detenido y asociado a los costos de no producción que se le llama destrucción del negocio esos 200 lucas no son nada y las multas las multas que nos llevan solamente las multas son 2 millones por falla y por no operar son 3 millones entonces esas 200 lucas prácticamente no son nada frente a todo esto pero obviamente yo cuando voy a dar el resultado voy a hablar de los 5200 dólares por pérdida porque tengo que sumar el costo del mantenimiento propiamente tal de la reparación tanto en llevar en el personal en el repuesto en los insumos en traslados en quizás contratar o solicitar apoyo de una empresa subcontratista que me presta servicio de izaje o de montaje lo que fuese además de los costos de la detención multas por haber fallado etc. y tenemos finalmente el impacto en seguridad higiene ambiente en la posibilidad de ocurrencia de eventos no deseados con daño a personas instalaciones y o daños al ambiente el análisis es cualitativo y ahí requerimos la opinión de expertos que conozcan estos riesgos asociados aquí aquí sí necesitamos nosotros solitos no vamos a ser capaces tenemos que generar ahí un trabajo de expertos pero lo mismo ese trabajo de expertos lo tenemos que llevar a que van a ser opiniones cualitativas lo tenemos que llevar a algo cuantitativo y así nosotros podemos generar lo siguiente imagínense que usted tiene ese proceso productivo viene del camión llega a alimentar ahí este chancador primario tiene un picarroca tiene sienta transportadora tiene stackpike tiene chancadores secundarios arneros luego unos tambores de aglomerado ahí la línea de producción se va al tema de la exiliación por otro lado esta rotopala se encarga de ir botando todo el material porque el material que ya es que donde es uso el material infértil porque aquí esta empresa trabaja con pilas dinámicas a medida que va llenando una pila hace todo el proceso de la exiliación mientras llena otra pero esa que está ahí la va eliminando cuando ya le sacó todo el mineral requerido luego el PLS que este ácido se va a agitadores aquí tengo miles de agitadores estanques tengo por allá otros camioncitos tengo bombas una infinidad de bombas tengo intercambiado de olor luego de todo este proceso lo llamo electro winning donde tengo transformadores tengo celdas tengo las colmenas tengo camiones que me van a llevar el producto final o sea es una inmensidad de equipo si usted me dice profe yo quiero hacer mi plan de mantenimiento en el equipo más crítico pero no tienen nada de esto yo te voy a decir oye si ordenamos primero como tu trabajo de título si ordenamos primero que la empresa conozca cuál es su jerarquización de equipos críticos pero que tu trabajo de título sea todo sería un excelente trabajo muchachos nada que hacer bueno una vez que que conozca cuál es su proceso productivo cuál es su proceso productivo nos acordamos de esta ecuación el riesgo que era el riesgo era la frecuencia de falla multiplicado por la consecuencia de falla en la consecuencia teníamos el impacto operacional la flexibilidad operacional esos dos lo multiplicamos según esta ecuación insisto pueden generar otras ecuaciones siempre y cuando esté dentro de algunos parámetros que lo voy a ver a continuación y se lo voy a explicar los costos de mantenimiento y los impactos en la seguridad y ambiente es bueno que cuando usted desarrolle esto póngase en el peor de los casos por ejemplo cuál sería el máximo de la consecuencia profesor el máximo de la consecuencia sería que usted le diera 10 en impacto operacional eso multiplíquelo con el máximo de la flexibilidad operacional a 4 eso súbelo por los costos de mantenimiento me dio 3 el costo de mantenimiento como valor ojo como valor y como impacto un 7 más 7 eso me da 50 o sea si yo tengo que hacer una matriz de riesgo yo voy a poner aquí de 1 a 50 no vaya a ser que usted aquí me haya puesto 20 aquí me puso 8 y me pone la tabla aquí hasta 50 no tiene que ajustarla dependiendo de cómo va a estar desarrollando el orden porque aquí va a estar la frecuencia es como que si usted me dijera profe aquí en frecuencia yo puse de 1 a 8 ya pero tu máximo es 4 y nunca va a llegar al otro tiene razón aquí me equivoqué porque aquí vamos a hacer una línea otra línea todos los que estén acá van a ser críticos aquí van a ser semicríticos y aquí no críticos entonces ojo con esto ahora recuerden si se desfalla insisto si usted viera una empresa de un de otro sector productivo como un hospital a lo mejor un hospital también yo puedo generar un análisis de criticidad la empresa de NAP que hablaba delante José también podemos hablar de una de una empresa manufacturera a lo mejor la empresa manufacturera el hospital no va a tener así fallas de ese nivel de envergadura de cantidad a lo mejor usted va a decir profe yo las máximas fallas que tengo y por los historiales que tengo de más de cuatro años el equipo que más falla ha fallado diez veces en un año ah bueno entonces ajuste ajuste esos valores para esto para su criterio esto si quiere lo deja intacto pero los criterios lo tiene que cambiar porque si no todos les van a quedar aquí pues todos van a ser uno y no es la idea si por eso se tienen que ir ajustando a la realidad de cada sector lo mismo que en el impacto operacional la flexibilidad operacional a los costos de mantenimiento a lo mejor profe mi empresa donde trabajo es una manufacturera y el costo de mantenimiento más alto que hemos tenido sumando el proceso de no operación es un millón de pesos a todo reventar claramente aquí estamos hablando de otra realidad estamos hablando de una realidad minera etcétera esto está asociado a este flujito que yo les presenté anteriormente a este flowchip y acá tengo el impacto en la seguridad alto impacto en la seguridad afecta las instalaciones provoca daños menores provoca molestias mínimas en la instalación y ambiente y estos valores y cada y cada elemento que nosotros vamos a analizar ya tendría que verse también por en conjunto con el equipo de trabajo que usted hizo sobre todo esta parte no lo haga solo porque nos costó saber y calculando y me pueden entregar estos valores la flexibilidad también veo mi MTTR el impacto veo el programa pero esto ya necesitamos que aquí participen temas de seguridad de prevención de riesgo de los supervisores etcétera y aquí como les comenté el orden el orden se da cuenta de mayor a menor y ciertos valores con rojo otros con amarillo otros con verde ¿no? ¿no? ¿de dónde viene eso? de acá disculpa aquí recuerda aquí yo utilice esta matriz de 0 a 10 de 11 a 20 de 21 a 30 de 31 a 40 de 41 a 50 ¿qué es? la consecuencia y por este lado la frecuencia ¿no? después cuando revise esto vea y calcule a ver ¿qué tiene aquí profesor? veamos el apilador radial justamente donde está posicionado el puntero ¿no? me dice que la frecuencia de falla es 2 ¿ya? recuerde 2 por el otro lado tengo 6 que es el impacto en la operación el impacto en la operación sería multiplicado por la flexibilidad ah ese estrés no significa que me demore 3 horas en reparar sino que estoy dentro de un rango de valores ¿ya? que estoy entre 4 a 12 horas eso significa un factor de 3 en flexibilidad operacional ojo lo mismo que aparezca ahí esa frecuencia frecuencia de mantenimiento ah no frecuencia de falla como 2 no significa que el apilador radial tenga 2 fallas en el año para nada eso significa que esa apiladora radial tiene entre 10 a 20 fallas en el año entonces aquí habíamos dicho que bueno estábamos viendo el apilador radial el impacto en la operación es 10 en flexibilidad operacional es 3 entonces sería 10 por 3 más los costos de mantenimiento ahí sería 3 más el impacto en la seguridad eso me da 36 ¿ya? profesor si me da 36 ¿por qué aquí un 72? porque esa consecuencia que usted obtuvo tiene que multiplicarla por 2 porque es la la frecuencia de falla por 2 entonces ahora nos vamos aquí a esta matriz entonces dice profe usted le dio 36 hasta aquí 36 está entre 31 a 40 ah profe se equivocó porque aquí está rojo ah no pero era frecuencia 2 ah sí tiene toda la razón era amarillito entonces por lo mismo quedó en ese nivel en semicrítico semicrítico lo rojo crítico y lo blanco no crítico y por consiguiente quedó amarillo pero además además yo lo ordené de mayor a menor de mayor a menor y es importante que lo ordene de mayor a menor insisto porque si lo ordenamos vamos a decir no lo ordenamos con este nivel de criticidad de mayor a menor tiende a que más de alguien que podrían ser sus trabajadores que podría ser su jefatura que podría ser su cliente que podría ser los dueños de la empresa te podría decir oye me entregaste acá me entregaste algo y me confundiste y yo tomé la decisión de darle prioridad a los intercambiadores de calor y firmé el papelito esto siempre de mayor a menor es muy importante aquí está la rotopala que está dentro de los más altos críticos y aquí voy a que no necesariamente usted se tiene que preocupar por el mayor en su trabajo de título por ejemplo pero sí de uno de los equipos que esté en criticidad y ahí usted va a explicar en su informe por qué no se preocupó de la despegadora de cátodos por ejemplo y ahí usted puede decir la despegadora de cátodos ya que está tanto año lleva más de 30 años en funcionamiento se tiene proyectado para el 2025 un cambio a un equipo nuevo en más se está mandando a capacitar a la gente y ahí usted tiene cómo demostrar por qué no se va a hacer cargo de la despegadora cátodos y si va a pasar al segundo o al tercero a lo mejor podría decirse profe yo hice un análisis de todas las fallas y me di cuenta que en la empresa el 60% de todas las fallas tienen que ver con fallas hidráulicas hay un problema con la parte hidráulica por ende me voy a voy a desarrollar actividades de mantenimiento a los sistemas hidráulicos de los equipos críticos me voy a cargar entonces el sistema hidráulico de la despegadora de cátodos de la rotopala y del puente grúa pero igual ahí usted verá qué tema va a estar asociado a lo mejor el sistema eléctrico entonces tenemos la rotopala después de que usted genere y por eso hago esta referencia de que usted seleccionó su equipo crítico empiece a preocuparse de cada uno de los elementos de los componentes de los subsistemas de este sistema de rotopala ahí vamos a buscar las funciones principales luego vamos a a indicar cómo son los modos de fallos que podría tener esta rotopala y aquí generamos muchachos un trabajo de títulos o un artículo que les acabo de presentar en más yo veo artículos muchachos y digo oye pero ustedes lo involucro obviamente como estudiante sus ex compañeros de carrera que han salido de la ingeniería de ejecución además que ustedes van a ser la primera generación de titulado de la carrera de ingeniería con licenciatura he visto trabajos mucho más potentes de lo que vimos recientemente entonces les sugiero que siempre se quede con ese delta y conversen conmigo para buscar un delta más después que desarrolle su trabajo de título no se quede solamente con el desarrollo de su trabajo de título sino que veamos cómo lo podemos exponer cómo lo podemos llevar a un seminario cómo de esto puede usted brillar otro modelo ya de de criticidad y aquí muchachos no les sugiero que desarrollen este número de prioridad de riesgo me parece si nos tomamos un break de 10 minutos tomemos un break de 10 minutos porque 2 y media 3 es hora del break se me estaba pasando ya un break de 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 10 minutitos se me voy a hacer otro tropecito entonces volvemos a las 4 28 ya ya que 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 1 2 2 Gracias. 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 detener la grabación, así que cuando vean el video recuerden un poco me escribí algo aquí está recuerden adelantar esta parte 10 minutos se me fue detenerlo menos mal que en el almuerzo sí lo detuve entonces, siguiendo con los diferentes métodos y modelos que tenemos para jerarquizar existe el número de prioridad de riesgo de ARPN que ustedes lo pueden encontrar en la normativa SAE J1739 en esta normativa habla del ARPN ahora, ojo, ustedes pueden ver que hay algunos trabajos textos más que nada trabajos artículos que usan el número de prioridad de riesgo para generar una criticidad de equipos y mi recomendación es que no la utilicen para equipo mi recomendación es que la utilicen cuando ustedes conozcan los modos de fallo porque imagínense que usted tiene que hacer un trabajo de título y generó una diversificación de modos de fallo de su equipo robusto son muchos igual va a tener que jerarquizar esos modos de fallo no es bueno que solamente nombren los modos de fallo sino que también le tienen que dar una criticidad y por qué también es importante darle esta criticidad porque así también te ayuda a gestionar por ejemplo tu trabajo para ir disminuyendo por ejemplo la severidad de estos modos de fallo la ocurrencia de estos modos de fallo y la detección así nos podemos enfocar en cada uno de ellos entonces previo a esto vamos a explicar qué es cada uno de estos letras específicamente aquí tendríamos la severidad de ese modo de fallo y la severidad está asociada al impacto en el proceso que tendría ese modo de fallo de ese equipo ¿cómo afectaría la rotura de un eje a ese equipo o a tu proceso? porque recuerda que aquí este modo de fallo se genera en el equipo pero podría afectar hasta la producción total hay otros que solamente van a afectar a tu equipo hay otros que podrían afectar a la calidad del producto hay otros que no van a afectar a nada entonces ahí apunta la severidad la ocurrencia va a ser la probabilidad de falla ¿no? probabilidad de falla que sería esta ocurrencia y la D es de detección no de detención detección la capacidad de detectar una falla ¿no? la capacidad que tiene mi sistema para detectar una posible falla y que no sea ya cuando el equipo ya tuvo una falla catastrófica recién ahí tuvimos la capacidad de detectar esa falla entonces tenemos que tener la capacidad de detectar esa falla potencial mediante estos síntomas mediante este trabajo entonces a cada a cada letrita la severidad la ocurrencia o la detección usted va a tener valores de 1 a 10 ¿no? de 1 a 10 recuerde dejando afuera el 0 el 0 aquí no va a existir si fuera uno de estos 0 sería RBN igual a 0 y estaríamos mal ¿no? entonces una vez que usted tenga por ejemplo para el primer modo de fallo en severidad 7 después en ocurrencia un 9 y en detección un 8 lo multiplique y va a tener un valor ¿no? también está asociado a qué de qué valor a qué valores van a ser críticos semicríticos y no críticos pero ahí viene la duda profesor ¿de qué depende si yo le doy un 1 o un 2 o un 10 ¿ya? eso está normado ¿ya? está normado aquí se ve más o menos este primer criterio ¿ya? está bajo esta norma que les comenté aquí el primer criterio tal como se indica va desde 1 hasta 10 de 1 a 10 la severidad entonces sería el efecto que tendría la falla o este modo de fallo ¿ya? entonces si vamos a dar un 10 dice que pone en peligro la seguridad del operario muy alto ranking de severidad cuando este modo de fallo afecta la seguridad operativa o envuelve el no cumplimiento de regulaciones gubernamentales ¿ya? la falla no se advierte al ocurrir o sea el equipo se fue fuera del camino ¿ya? y recién ahí cuando ya estábamos ¿ya? con el eje ya roto ahí recién ¿ya? nos dimos cuenta que tenía esta falla ¿ya? y puso en peligro a la seguridad del operador ¿ya? afectó la seguridad operativa ¿ya? y nunca tuvo la posibilidad de advertir que va a ocurrir y entonces le vamos a dar un factor de 10 ¿no? ¿no? ¿sí? ¿ese ranking obedece a la norma que nos dijo al comienzo? así es ¿es aplicable a cualquier industria? sí es aplicable a cualquier industria es aplicable a cualquier industria y porque se aplica a los modos de fallo a los modos de fallo que tiene esa industria ¿ya? entonces es aplicable a cualquier industria ¿ya? ¿incluso la del petróleo ¿profe? incluso pero ojo que la del petróleo también tiene una normativa pero también usan esta también usan una especie de clasificación de de criticidad de su modo de fallo que creo que está muy similar a esta pero y es más la industria del petróleo la industria del gas la petroquímica tiene un listado creo que en esa misma norma si en la misma norma tiene un listado ¿API? sí en API también ¿es una de las API? no sé sí sí tiene un listado de los diferentes modos de fallo también ellos dicen no mira estos son los modos de fallo que existen y quiero agregar otro más no no son estos estos existen no hemos puesto de acuerdo en esta en este sector y estos son los modos de fallo es más tengo colega que en algún trabajo de título de uno de mis alumnos ¿ya? le le indicó que ese que ese modo de fallo no era así porque ese modo de fallo era más un efecto de fallo ¿ya? y ahí yo le dije oye tenés que defender entonces le decía a mi alumno que tú levantaste ese modo de fallo porque la norma te lo indica y ahí tuvo que poner el extracto de la norma y tuvo que mejorar esa parte y le explicó al profesor ah ya y ahí quedaron todos claros de que hay una norma que ya enumera una cierta cantidad de modos de fallo ¿ya? de de diferente equipo ¿ya? de ellos se encargó de modos de fallo de compresores de de bombas de intercambiadores de mucho equipo asociado al proceso del sector petroquímico profesor más que nada la pregunta era porque estos personajes del petróleo son un poquito especiales entonces a eso más que iba la pregunta sí ellos aparte de ser especiales ellos y no hablando de José no 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 cuidado don Sergio se han se han puesto de acuerdo que es una ventaja que tiene el sector petroquímico ¿ya? se pusieron de acuerdo y han generado mucha normativa propia de su sector y además algunos otros sectores como el minero que es un poco más desordenado y no se ha puesto de acuerdo ¿ya? si te das cuenta no hay normativas como la del petróleo en el sector minero ¿ya? y y todos trabajan más o menos a conveniencia de lo que es más fácil ¿ya? o o o para cumplir algo ¿ya? de ahí uno se puede sacar el sombrero por la industria la petroquímica que ya se puso de acuerdo y ha generado algunas cosas ¿ya? esta esto muchos de estos de estas normas que yo le he presentado como la J-1011 la J-1012 ¿ya? esas nacen de la industria aeroespacial por ejemplo ¿ya? eh también la SAE la SAE eh nace de de la FOR ¿ya? de del la del sistema productivo de la FOR ¿ya? y apoyó mucho el área de mantenimiento la empresa FOR ¿ya? y y es destacable el lo que ha entregado al mantenimiento esta empresa ¿ya? entonces y ahí dígame la norma API 5.7.1 habla de mecanismos de daño asumo que quizás sea lo mismo sí creo que apunta a a a los modos de fallo revísalo bien esa esa debe ser ahí entonces en severidad a medida que yo voy bajando mira si le voy a dar un valor a uno es que no me provoca efecto ¿ya? esa falla no va a provocar ningún efecto ¿ya? muy menor perturbaciones menores en la línea productiva una parte menor al 100% puede ser modificada en la línea pero fuera de la estación sin presentar desajuste y pequeñas vibraciones en el ítem no están en conformidad defecto notado por la minoría de los clientes ahí le dan un valor de 2 que recuerde que esta viene de es una norma que viene de procesos productivos ¿ya? pero que se acomoda muy bien a la industria minera por ejemplo ¿no? por otra parte tenemos la ocurrencia ahí está ahí está la fuente en esta lo le dejé la fuente ya y vamos a arreglar esa pero esta es la norma la SAE J1739 ¿no? ahí habla de la probabilidad de falla ¿no? la posible si es que usted tiene información de la falla ¿no? y uno puede sacar en porcentaje por ejemplo si uno tiene un pareto uno puede decir mira este modo de fallo se repite más que este por ende ya puedo tener en mi pareto puedo tener porcentaje ¿no? entonces podríamos usar esta columna o esta de acá a lo mejor no tenemos muy catalogado y que lo deberíamos tener claramente pero aquí te dice que 1 sobre 2 ¿no? es una falla muy alta ¿no? aquí tengo 1 sobre 80 que obviamente lo podemos llevar a porcentaje ¿no? usted puede llevar esto a porcentaje y a lo mejor ahí se le hace más fácil de decir ah mira este en mi pareto yo había ordenado esta en modo de fallo 1 modo de fallo 2 modo de fallo N y estos primeros 2 me llevan entre este que tiene el 40% y este tiene el 30% la mayor cantidad de falla y los otros ya van bajando ¿no? entonces ahí podríamos obtener mediante pareto esos numeritos me imagino que todos conocen pareto ¿no? no creo que le esté hablando en algún idioma extraño ¿no? y el cómo y el cómo desarrollar un diagrama de pareto ¿no? si no lo tienen claro me avisan igual y así ahora que voy a hacer un un trabajo con el Excel agregamos ahí una parte de de pareto ¿no? por favor profesor porque yo por parte mía solamente lo he escuchado nombrar pero nunca nunca he visto el desarrollo de eso ya lo hacemos no hay problema así quedamos raritos gracias por su comentario y sinceridad aquí tenemos la tabla de detección ojo detección la capacidad para detectar un modo de fallo si yo tengo la capacidad prácticamente segura porque hemos invertido en sensores hemos invertido en diferentes controles para detectar una posible falla que le voy a dar un valor a uno ¿no? porque tengo la claridad de que voy a detectar esa falla pero hay muchas fallas que se van a dar y nosotros no vamos a tener la capacidad de detectar y así también empezamos a ordenarlo ¿ya? casi imposible va a ser 10 oye esto es imposible que nosotros generemos un proceso de detección ¿ya? uno porque es muy caro otra porque no existe esta tecnología ¿ya? entonces lo que hablamos aquella vez con una ampolleta no me voy a no me voy a desgastar en en generar controles ¿ya? pero la severidad es muy baja ah entonces en detección voy a tener alto pero en severidad muy baja entonces ahí se va acomodando estos estos sistemas pero recuerde que estos son para los modos de fallo un modo de fallo por ejemplo la rotura de una manguera un modo de fallo un un rodamiento fracturado ¿ya? otro modo de fallo una cañería obstruida un modo de fallo la fractura de un eje etcétera entonces ahora perfecto tenemos una hora prácticamente una un poquito más de una hora y si no le digo a Andrés que me dé un poquito más de tiempo es el siguiente modelo se llama el modelo de dispersión ¿ya? en este caso lo puse Jack Knife pero el nombre real que usted lo puede encontrar y cómo lo trabajamos es el dispersión logarítmica ¿ya? esto es dispersión logarítmica pero recibe el nombre de Jack Knife por estos cortes que se desarrollan acá que son como las navajas que usan estas navajas suizas que se que se usan para todo proceso de cortar algo cuando uno va de campamento por ejemplo ¿ya? hace referencia a esos cortes ¿ya? si usted en googlea diagrama Jack Knife le van a aparecer muchos gráficos y todos con este tipo de cortes ¿ya? pero ojo uno parte con las curvas así estas van a ser las curvas que en primera instancia nosotros vamos a obtener posteriormente nosotros vamos a generar una escala logarítmica y esas curvas se transforman entonces en esta recta ¿ya? y la la dispersión logarítmica ¿ya? usa en su eje X en su eje X la frecuencia de falla ¿ya? y en su eje Y el MTT por ejemplo en el pareto solamente se preocupa de este eje de la frecuencia de falla ¿ya? conmigo vamos a ver entonces el Jack Knife asociado a la frecuencia de falla por el MTTR y con André en vez de MTTR van a hablar de Luca ¿ya? ahí nos separamos esa pega con André pero el trabajo se van a dar cuenta que es el mismo ¿ya? y ahí usted dice en si en el Excel los voy a trabajar de la misma manera solamente que cuando tengo la posibilidad de tener un valor económico lo voy a hacer como lo explicó André y si no tengo esa información puedo hacerlo también con el MTTR como lo explicó el profesor Valdi ¿ya? entonces es muy importante asociar el MTTR porque me va a indicar a mí ¿ya? los tiempos abajo de su equipo los downtime que hablamos en algún momento los downtime que finalmente es el tiempo que su equipo estuvo detenido gracias a ese componente ¿ya? muchachos yo puedo desarrollar un diagrama de dispersión logarítmica por una flota de camiones por ejemplo yo estoy a cargo de una flota de de buses ¿ya? manejamos 50 buses ¿ya? que van a cierto punto y voy a ir viendo cómo es el comportamiento que tienen ellos ¿ya? y en vez de radiador aquí saldría el bus el bus 1 en vez de eso saldría el bus 2 por acá tendría el bus 3 el 4 5 6 7 8 ¿ya? y tal como les comenté es importante que en este puntito aparezca el nombre de su elemento ¿ya? no que aquí después salga mira los círculos rojos son la batería ¿ya? los círculos rojos pero en blanco al interior ¿ya? son los sensores imagínense si tiene una cantidad enorme de elementos o una flota bastante grande que su que su cliente que su jefatura ¿ya? que el usuario tenga que estar buscando ¿cuál hace referencia a este? o usted mismo que esté en una en una presentación ¿ya? a su jefatura a su gente ¿ya? o su mismo trabajo de título y que esté ahí con el mouse posicionándose encima de este ¿ve? no, si este si este es el estanque vaya no tiene gracia no hay un no hay un un buen trabajo ahí ¿ya? entonces nosotros vamos a hacer ese trabajo para que quede el nombre ¿ya? en cada uno de ellos sigamos esta herramienta para clasificar los activos o componentes de los activos tal como le indiqué podríamos tomar un equipo propiamente tal después de la selección que usted hizo mediante el análisis cuantitativo o cualitativo usted determinó que este equipo era su equipo crítico ¿ya? y por lo mismo este equipo crítico usted lo va a llevar a este análisis pero ahora por componentes ¿ya? los componentes van a entrar acá cuando hablamos del MTTR ¿ya? del MTTR está asociado más al trabajo de una flota en donde todos los equipos pesan lo mismo ¿ya? ya para línea en donde se genera una división de una línea para allá y otra para acá no les recomiendo mucho este gráfico asociado al EGI del MTTR ahí vamos a seleccionar costo ¿ya? en primera instancia como les dije vamos a ver acá con MTTR se infiere de este gráfico la mantenibilidad confiabilidad y disponibilidad de los equipos ojo este corte nos habla de disponibilidad no de la indisponibilidad el tiempo que el equipo estuvo detenido gracias al estanque de combustible fue cincuenta horas o cuarenta y tantas horas en cambio gracias a la tolva el equipo estuvo detenido más de trescientas horas y gracias al motor más de trescientas horas ¿cuál es el equipo más crítico componente más crítico? claramente la tolva entonces profesor aquí ¿qué hacemos referencia? que este cuadrante que le va a llamar el cuadrante uno ¿ya? es un cuadrante de muchas fallas crónicas y graves en cambio este cuadrante nosotros lo llamamos que es un cuadrante de fallas graves este cuadrante y aquí abajito están las luces por ejemplo este cuadrante son fallas crónicas y a este cuadrante se le llama la zona de control ¿ya? la zona de control y si yo tengo que ir jerarquizando bueno voy desarrollando estas líneas y le digo mira los primeros más críticos es la tolva después el motor profe y entre mira si no estuviese en estas líneas ¿ya? yo diría profe entre el estanque y las luces ¿cuál es más crítico? estas rectas a mí me dan la respuesta a esa pregunta ah miren está más cercano el estanque a la recta de T 50 que las luces por ende este es más crítico este me genera mayor indisponibilidad que las luces este me genera más indisponibilidad que el convertidor de torque este inyector de combustible me genera más indisponibilidad que el radiador profe ¿podría repetir el tema de las zonas? por favor aquí mismo aquí mismo está su respuesta ahora entonces muchachos el cuadrante 1 vamos a tener un cuadrante que le vamos a llamar agudo crónico son fallas que son de alguna manera graves porque la reparación de esta me lleva mucho tiempo recuerde que en el eje y tenemos el tiempo de reparación o sea cuando falla la tolva me demoro mucho más en reparar la tolva que en reparar las luces ¿por qué? porque si usted va avanzando hacia arriba o baja lo que se va a ver afectado va a ser la mantenibilidad por ende este aquí indica que este corte horizontal si sube si sube este eje se va a ir viendo afectado la mantenibilidad la probabilidad de reparar una falla en cambio si baja voy a ir mejorando la mantenibilidad más más yo puedo decir miren el compresor tiene mejor mantenibilidad que la tolva claramente pero también puedo avanzar y analizar según el eje según el eje X que si yo avanzo para allá voy a decir que mi equipo va a ir variando la confiabilidad aquí si voy a la derecha entre la tolva y el convertidor de torque el convertidor de torque tiene mejor confiabilidad que la tolva la tolva tiene muchas fallas tiene muchas fallas a comparación del convertidor de torque y es más el convertidor de torque tiene muy buena mantenibilidad y tiene muy buena confiabilidad en cambio la tolva tiene muy mala mantenibilidad y muy baja confiabilidad si lo comparo con el convertidor de torque yo no puedo decir no la tolva la tolva tiene una muy mala mantenibilidad ya pero frente a qué o dame parámetros dime cuál sería lo óptimo aquí yo estoy comparando entre dos y muchachos ahí están los diferentes cuadrantes el cuadrante uno el cuadrante dos que son fallas que no son tan repetitivas pero que me involucran mucho tiempo para la reparación por ende me deja el equipo detenido por mucha hora en cambio acá la reparo rápidamente mira las luces las reparo rápidamente pero fallan muy seguido en primera instancia uno podría pensar mira estas son lo mejor ya que estén aquí pero entre estas también tengo que hacer mejoras ¿no? a mí todavía me queda trabajo para bajar este tanque combustible y que las fallas del tanque combustible cada vez sean menor voy a llevar esto para hablar ahora y los deten los downtime downtime de 50 downtime de 1000 de 100 de 200 y de 300 por ejemplo aquí vamos a desarrollar este gráfico en donde tenemos los componentes profe esto lo podría hacer con cañones solamente con una flota de cargadores frontales puedo hacerlo con solamente las bombas que hay en mi empresa sí esto está hecho para equipo que su falla tengan el mismo impacto en el proceso productivo tanto de impacto económico o sea si falla el equipo A con el equipo B el impacto en sí es el mismo económicamente ahora que uno falle más que otro es otra cosa y ahí lo vamos a ir ordenando aquí también por componente aquí tenemos los números de falla la cantidad de falla el tiempo de parada en el año y obviamente si tengo el tiempo de detenciones por falla y lo divido por el número de falla me va a dar el MTTR esto ya lo vimos cuando estuvimos analizando disponibilidad por ejemplo y hablamos del MTTR que había que sumar todos los tiempos de no operación y lo dividíamos por la cantidad de venta aquí está 26,10 dividido por 5 me da 5,2 a ustedes en un en algún trabajo le pueden dar esta información que normalmente le tienen que ver el número de falla y el tiempo que estuvo detenido su equipo en el año y o le pueden dar directamente el MTTR posteriormente nosotros tenemos que generar las curvas de no disponibilidad o las ISO indisponibilidad entonces yo voy a enumerar una cierta cantidad de falla que va a tener que ver con la cantidad de falla máxima que yo tenga acá y es más tiene que ver con el numerito que voy a encontrar aquí con la cantidad máxima de falla que nosotros vamos a graficar y eso vamos a generar una columna hacia abajo posteriormente voy a poner DT de lo que yo quiero conocer de los para ir aglomerando los diferentes equipos y esto se lo voy a explicar en el Excel lo que tiene que hacer acá pero son divisiones para generar esta curva esta parábola que les comenté al inicio para que después esa parábola nosotros la llevemos a una dispersión logarítmica y la podamos desarrollar así va a ser el primer gráfico que vamos a tener y si se da cuenta también hay un movimiento del eje este eje al inicio lo vamos a tener acá abajo el eje y al inicio lo vamos a tener aquí a la izquierda pero después lo vamos a tener que mover y ¿dónde lo vamos a mover? justamente acá esa intersección me va a decir mira aquí lo va a tener que mover con respecto al promedio de cantidad de falla y esta lo va a tener que mover al promedio del MTTR que tiene todos sus equipos entonces vamos a trabajar con el promedio del MTTR y el promedio de número de falla entonces cuando ya empecemos a llenar esto usted me va a decir ah profe calculemos el promedio antes de correcto vamos a tener que hacer eso y para que nos quede así más a ver hay 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 diferentes líneas hay personas que les gusta que quede así ¿no? porque de alguna manera contraria restan directamente ah ese 20 más menos 20 sacan un promedio pero hay otros que que lo eligen así ¿no? independiente de cuál elijan están los dos bien eso claramente es así ahora el el que más se usa es la dispersión logarítmica ¿no? es esto la dispersión logarítmica y por lo mismo los ejes lo transformamos en escala logarítmica esto lo vamos a hacer después aquí yo hago otro gráfico que está asociado a la criticidad con la indisponibilidad ¿no? pero lo vamos a ver después quizá no lo alcanza a ver hoy día pero vamos a irnos a el excerpt que les comento entonces vamos a compartir el Excel que tengo un Excel acá en blanco ¿no? y voy a llevar esto un saludo no lo alcanza a ver Ya, ahí Entonces Este, vamos a subir Estoy compartiendo el Excel ¿Cierto? Sí Aquí abajito Jack Knife Aquí abajito Jack Knife Y aquí Pareto Voy a tomar la mitad de esto Aquí Y lo voy a dejar acá Muchachos, para Pareto Yo necesito solamente Número de falla Entonces aquí tengo Número de falla Pero Pareto Aquí vamos a hacer Pareto primero Esto sí Me pide Que ordene De mayor A menor A diferencia De Jack Knife Que no es necesario que lo ordene Porque se va a ajustar solito Aquí sí lo tengo que ordenar De mayor a menor Entonces lo voy a ordenar De mayor a menor Usando este orden Pero voy a ampliar la selección Para que No me ordene solamente Los números Porque si no me va a llevar El 33 Que está aquí Me lo va a llevar para arriba Pero arriba va a seguir Quedando batería Entonces si yo Pongo a ampliar la selección Me va a llevar Tanto el 33 Como el inyector de combustible Entonces Ahí está Ahí me lo ordenó De mayor A menor Pero además Me ordenó Ya Estos Estos numeritos O sea Disculpen Las palabras El componente que acompañaba Esas luces Las vamos a Las vamos a cambiar Porque es muy poco De por sí Son más Probablemente más las fallas De luces Que de otra Bueno Entiendo Entonces Profe Me va a tener que Ordenarlos nuevamente Sí Me voy a ordenar nuevamente De mayor a menor Entonces ¿Qué tengo que hacer Con pareto? Aquí tengo Número De Fallas Profe ¿Por qué le cambió El de luces 42? Porque Encontré Que en un equipo Las luces fallan mucho Y Como ejemplo Nomás Solamente como ejemplo Entonces era raro Que las luces Hubiesen dos fallas Y del inyector Hubiesen más No Normalmente las luces Son las que más fallan Ahora la reparación Es muy rápida Eso es lo bueno Entonces acá abajo Vamos a sacar un total Y ese total Usted me va a tener Que sumar Toda esta cantidad De fallas 250 Esas son La cantidad De fallas Entonces En primer lugar Pareto Me pide Que Encuentre El porcentaje Porcentaje De falla Entonces aquí Yo tengo que calcular ¿Qué porcentaje Corresponde A las fallas De las luces Frente al total? ¿Qué porcentaje De la falla Es debido a la batería Frente al total? Entonces Lo que vamos a hacer acá Vamos a decir Mira 42 Dividido Por 250 Y aquí Nosotros lo vamos a dejar En un formato De porcentaje Y le vamos a dar Unos decimales Dos decimales Y en En este caso Me dice que Las luces Conlleva El 16,8% De todas las fallas Son gracias A estas luces Ahora Si yo lo llevo Para abajo Me va A ocasionar Un error ¿Por qué? Porque no ajusté No ajusté Este Tengo que dejar Fijo Ese valor Dejo fijo El valor De la suma total Queda fijo Y ahora Y ahora Si lo puedo Llevar Hasta abajo Ahí Ahí veo 16,13 Ah, profe Se equivocó Era 62 Bueno, 62 Y ahí cambia todo ¿No? Profe, era 45 Bueno, 45 Ahí va a ir variando Usted lo va a dejar Ahí en orden Otra cosa Que tiene Que asociar Acá Es el Porcentaje Acumulado ¿No? Este es el Porcentaje De acumulado Y el Porcentaje De acumulado Va a ser Obviamente La acumulación De porcentajes De cada Elemento Uno a uno O sea ¿Cuánto Porcentaje De falla Tengo acumulado Cuando comienzo Con el primer Indicador ¿Qué son las luces? Bueno, son las luces No, no hay más ¿No? Y para el segundo Bueno, para el segundo Lo acumulado Sería Estas luces Más El Porcentaje Del inyector De combustible Ah, 30% Y acá Para el tanque De combustible ¿Cuánto ya lleva acumulado? Bueno, sería S Más S Ah, profe Y si lo lleva Para abajo Ah Ah, aquí Llega al 100% Abajo Sí Estamos Ok Estamos Ok Y Aprovechando que estamos Acá Vamos A recordar Que Pareto Pareto Nos decía De Que El 80% De las Fallas Que hay En un equipo Lo ocasionan El 20% De los Componentes ¿Ya? Que Componen Valga la redundancia Nuestro equipo ¿Ya? Eso Obviamente No es Una regla Así En general Y que Siempre va Va a ser De esa manera Van a haber Variaciones ¿Ya? Van a haber Variaciones Pero le vamos a llamar Esta Recta El 80 20 ¿Ya? Y lo que voy a hacer aquí Que después lo voy a graficar Va a ser Un 80 ¿Ya? Es 80 Hasta abajo ¿Ya? Y ahora Voy a graficar Ahora voy a graficar Muchachos Lo primero que hay que graficar Son El número de fallas Hay otros Que grafican El porcentaje De fallas Bueno También lo voy a hacer Pero yo lo hago con El número de fallas Y ese gráfico Es un gráfico Más sencillo ¿Ya? Que tiene que ver Con un gráfico De columna ¿Ya? Se me voy acá El gráfico de columna Elijo este Y sin colores No El normal Ese ¿Ya? Porque con colores Me deja ahí Ah El azul Allá No Mucho Complicado ¿Ya? Profe Consulta Que lo que era 80-20 Mira Pareto Pareto Que era un economista Indicaba de que El 80% De las riquezas De un país O en ese caso De una ciudad Que hizo el El primer cálculo Lo tenían El 20% De las familias Más ricas Que había En aquellas ciudades Italianas Entonces después pasó El tiempo Y Yuran Indicó Mira este comportamiento Que hace mucho tiempo ¿Ya? Pareto había hablado De este 80-20 Él indica Mira Algunos Algunos equipos Algunos equipos Tienen el siguiente comportamiento Que El 80% De las fallas Que se generan Se generan Gracias Al 20% De componentes Que constituyen Este equipo ¿Ya? Entonces cuando hicimos Este racimo Por los niveles De intervención ¿Ya? Dijimos Mira Aquí está el sistema Aquí está el subsistema Aquí están los componentes Aquí están los elementos Si yo hiciera Un conteo De todos los elementos Que pertenecen A un equipo Me voy a dar cuenta Que el 20% De ellos Me llevan El 80% De fallas ¿Ok? Ya Entendí Vale No problemo Entonces Tengo ya Graficado Tengo graficado Este Este Pareto Yo podría hacer un cambio Aquí por ejemplo Las luces Profe Eran 85% Y el inyector De combustible Eran 63% Y el estanque De combustible Eran 45% ¿Puedo hacer esos cambios? Sí Obviamente Usted lo va a tener Que ir moviendo Según los datos Que usted tenga En su empresa En su equipo ¿Ah? Pero que Que siempre esté atento Ahí a moverlo A medida Estos pareto Usted lo podría hacer Mes a mes Año a año Si lo va a hacer Mes a mes Los tiene que ir Comparando Porque así Le podría servir Por ejemplo Si lo hace Mes a mes Va a decir Mira En el mes de noviembre Lo que más se ve Con fallas Son estos componentes Y quizás No haga Un pareto De un equipo Específico Sino que haga Un pareto De todos los equipos De De cierto modelo ¿Ya? Usted tiene una flota Bueno Hace el pareto Para todo ello Se va a dar cuenta Que en este mes Lo que más fallan Son estos componentes Pero en el mes De invierno Lo que más fallan Son los neumáticos ¿Ya? En cambio En el verano Lo que más fallan Son los sellos Entonces eso Te va a permitir Hacer una buena gestión Porque ahí usted va a decir Ah mira Mi decisión Para el futuro ¿Ya? Va a ser que En este periodo ¿Ya? Me preocupe De esto Entonces Ahora A este mismo gráfico ¿Ya? Que tengo En un costado ¿Ya? En mi eje Y Número de falla Y abajo Tengo Los componentes Yo le tengo Que agregar Mi porcentaje De falla acumulada Para que se genere El típico gráfico De pareto Entonces usted Pincha aquí al interior Tiene que pinchar Aquí al interior Botón derecho Seleccionar datos Lo bueno que va a quedar Grabado Si es que Se le pasó algo Va a poder repetir El video Seleccione datos ¿Ya? Entonces ya tengo La serie De lo que hicimos Recientemente Pero voy a agregar Una nueva Una nueva serie Y a esa Le voy a llamar El porcentaje acumulado Ahí Seleccione ese casillero ¿Profe? ¿Podría escribir porcentaje? Bueno Escriba porcentaje acumulado Como usted desee ¿Ya? Y los valores De la serie Borro este Siempre queda Por defecto Queda ese valor ¿Ya? Y selecciona Entonces Los valores Acumulados Esto Ojo No son estos Son los Acumulados ¿De acuerdo? El acumulado Es el que tiene que graficar ahí ¿Ya? Y Enter Enter El profesor No pasó nada ¿Qué ocurrió acá? ¿Qué ocurrió acá? No lo graficó Pero dice Sí Está graficado Y mire Lo puede observar Si hace un zoom Ahí abajito Hay un Una pequeña Un pequeño cachito En donde aparece ahí Algo naranjo Y lo que ocurre Es que yo estoy mezclando Un número natural Con un porcentaje ¿Ya? Y el porcentaje Si me dicen Que es un 40% Lo que estoy Hablando Es un 0,4 No Un 40% Sí Un 40% Es 0,4 Un 4% Sería un 0,04% O sea Un número Decimal Entonces Tengo que Tratar de separar Estas peras Con manzana Porque en este instante Mezclé todo Bajo un puro criterio Que es Un número natural ¿Ya? Que sería esta escala De 0,90 Por ende Mira Si yo cambio Este 85 Por 385 Menos se va a ver Ese porcentaje Menos ¿Ya? Porque ahora quedó En 0,59 Y prácticamente Muy pequeño ¿Ya? En cambio Por acá Esta columna Está en el 300 ¿Ya? Ninguno De esas De esos numeritos De esas Columnas Naranjas ¿Ya? Supera A 1 Son todos Como 0, algo ¿Ya? Entonces Yo tengo que generar Una nueva escala ¿Ya? Y esta escala La voy a generar Mediante Un nuevo eje Entonces Pincho Alguna de las columnas La que usted desee Le pinche una Y vaya A botón derecho Y Ponga aquí Cambiar Tipo De gráfico De serie ¿Ya? Entonces Me voy a donde dice Porcentaje acumulado ¿Ya? Y Voy a Utilizar Una línea ¿Ya? Una línea Que podría ser Esta línea ¿Ya? Profe Mire como quedó la línea ¿Ya? Eh Abajo Está todo abajo No, no Porque usted va a tener que generar Un eje secundario Entonces pinche acá Eje secundario ¿Ya? Y luego Entra Entonces Ahí Aparece Un eje secundario En donde usted va a tener En el eje Izquierdo Número de fallas Y en el eje derecho Porcentaje ¿Ya? Entonces esos porcentajes Mejor no Déjelo hasta 100 Bueno, lo dejamos hasta 100 Me voy a dar formato al eje ¿Ya? Y en vez de Esto lo voy a dejar siempre desde 0 Y aquí en vez de 1.2 Lo dejo en 1 1 Sería nuestro 100% ¿Ya? ¿Ya? Esto iba desde De 0 A 1 Cuando hablamos de porcentaje Por ende No se veía al inicio ¿Ya? Ahora lo puedo ver Fácilmente Ahora sí lo puedo ver ¿Ya? ¿Ya? Corta ese 80%? No lo sé Pero Como yo grafiqué Este 80% Puedo generar una línea ¿Ya? Vamos a seleccionar Dato Voy a agregar ¿Ya? ¿Cuál va a ser el nombre De la serie? Este 80-20 ¿Cuáles son los valores De nuestra serie? Puro 80 80-80-80-80-80-80 Hasta abajo Aceptar Ah, profe Ahí ya Me sirve De alguna manera ¿Ya? Este análisis Porque ya observo Que Aquí se corta Este 80% Y Pareto me dice Preocúpate De estos que están acá Porque te generan El 80% Obvio Preocupémonos de esto En primer lugar ¿Ya? Vamos Uno a uno A lo mejor Alguien me dice Profe Pero las luces No nos demoramos Nada en cambiarlo ¿Ya? Pero insisto ¿Cuánto te demora? Profe Nos demoramos En sí Propiamente tal En el cambio Nos demoramos 7 minutos 10 minutos Y solamente eso No porque tenemos Que detener el equipo Tenemos que Generar una pauta Nos demoramos Como 25 minutos Entonces Ya pues Igual Vale la pena Buscar Otras opciones De De buscar A lo mejor Otro proveedor Hacer alguna gestión Con el tema de las luces Porque Igual te está deteniendo El equipo Ahora Tal como indiqué Yo le hablé Del tiempo De reparación Y ese tiempo De reparación Pareto No me ayuda A dar respuesta ¿Ya? Pareto Ah mira Aquí alguien me dice Profe Cuando estaba En las palas ¿Ya? Nos pasaba Exactamente eso ¿Ya? Ahora Tal como Lo indico El problema El problema de Pareto Que es una pura dimensión Número de fallas Se preocupa solamente De las fallas ¿Ya? Se preocupa solamente De las fallas Y ahora Jack Knife ¿Ya? O nuestro gráfico De dispersión logarítmica Es más completo ¿Ya? Y por lo mismo Nos vamos a ir Al otro Pestañita ¿Ya? Y aquí Nosotros nos vamos a hacer Cargo Entonces De Jack Knife ¿Ya? Y ojo Que en este caso Lo voy a hacer Con el MTTR Pero también Se puede hacer Por ejemplo Entre Indisponibilidad Y consecuencia económica ¿Ya? Es muy diverso La herramienta Que va a entregar Jack Knife Pero hay que saber Manejarla solamente ¿Ya? Ojo Vamos a graficar Número de falla Amarillo MTTR Amarillo ¿Ya? El tiempo de parada Probablemente Lo vamos a usar Para decir S Dividido S Me da El valor de MTTR Así se calcularon Todos para acá ¿Ya? ¿Es bueno Tenerlo así? Correcto Porque aquí Ah, profe Me equivoqué Y era Eran Diez minutitos más Bueno Ahí quedó Esos diez minutitos más Establecidos ¿Ya? Me equivoqué Con decimales Dos decimales ¿Ya? Jack Knife Jack Knife ¿Recuerde cómo era Jack Knife? Ah, profe Sí Me recuerdo Que usted tenía Un gráfico ¿Ya? Ese gráfico Tenía como Dos ejes Raros Que estaban acá Usted dijo que esta era La frecuencia de falla Y aquí era el MTTR ¿Ya? Después eran unos Unos cortes Ah, profe Me acuerdo Que usted dijo Que este Puntito Era una intersección Que habló Del promedio Exacto Entonces aquí Antes de empezar Tengamos el Promedio Recuerde que En Pareto Nosotros calculamos No el promedio Calculamos la suma La suma Aquí Nosotros hicimos un total Y ese 343 Era la suma De todas las fallas Aquí Es el promedio Igual Promedio De las fallas ¿Ya? Y el Promedio ¿Ya? De El MTTR ¿Ya? Y esto lo vamos a dejar aquí Con un color ¿Ya? Para Recordarlo Eternamente Y voy a copiar el formato Perfecto El promedio De fallas Son 13,13 El promedio De MTTR Son 8,37 ¿Ya? Profesor Hay que Yo voy a hablar De mi flota De camiones Que Lo llamamos Como lo C H No ¿Ya ponen C H? Nos vamos a acordar De la selección chilena No tenemos buenos recuerdos De los últimos partidos Así que No voy a poner C H C T ¿Ya? 0,01 ¿Ya? Y para abajo ¿Ya? Ahí están Y esos son Mis camiones ¿Ya? Esos son Mis cargadores Esos son Mis Bombas ¿Ya? Puede ser Así también ¿Ok? Usted Trate de ir Organizando Ordenando ¿Ya? Dependiendo De lo que Va a desarrollar En su Proyecto ¿Ya? En su trabajo De título En su día a día Entonces Muchachos Vamos A los ¿Ya? Todavía me queda ese C C T Ahí está Batería ¿Ya? Mire Nosotros tenemos Que graficar Esto Con esto ¿Ya? Seleccioné Estas tres Columnas Puse Control Para seleccionar Las tres Columnas Diferentes Y A continuación Me voy a Insertar Y voy a Insertar Un gráfico ¿Ya? Que es El gráfico De Dispersión ¿Ya? Que se encuentra Acá Planillas Columnas Líneas Barra Área Dispersión XC O XC Dispersión Voy a seleccionar Y seleccionar El primero S ¿Ya? Y Ok Profesor No entiendo nada De lo que aparece ahí Yo le voy a decir Yo tampoco Así que No está tan mal Y por lo mismo Nosotros lo vamos a ordenar A este primero Le voy a poner acá Nuestro Jack Knife ¿Ya? Entonces Como les dije Nosotros tenemos que Demostrar En una presentación Que O en un trabajo Que le vamos a entregar Al profesor Que sabemos utilizar esto Y es ordenadito Y es fácil De entender ¿Ya? Yo no quiero que usted Se ponga acá encima Y me dice Ah, profe Este es el inyector Ya Y el Naranjito de abajo A ver, espéreme, profe Y en la presentación No vale la pena Si no se trabaja ¿Ya? Entonces Lo que vamos a hacer ahora Nos va a llevar más trabajo Claramente Pero Nos va A desarrollar Un trabajo Más profesional Entonces Vamos a seleccionar Datos ¿Ya? Esta serie 1 Serie 2 Lo vamos a tener que eliminar No lo vamos a eliminar De primera instancia Primero voy a agregar Mi primer Elemento Que Cuando hablamos De nombre de la serie Vamos a hablar Del componente O del equipo Ahí Selecciono eso Los valores de X Van a ser El número de fallas Recuerde Como graficábamos Jack Knife Número de fallas En el eje X MTTR En el eje Y ¿Ok? Entonces Ese que está por defecto Lo borro Y Pongo Ese MTTR No Escriba el número Acá Seleccione la celda Así después Le queda para cualquier Cambio ¿Ya? De cualquier dato Le va a quedar Todo automatizado ¿Ya? ¿Ya? Quítelo Elimine serie 2 Quítelo ¿Ya? Chao con eso ¿Ya? Y ahí queda un puntito Ahí está ese puntito ¿Ya? Pero me faltan varios más Entonces Si no entendió Cómo se hacía eso Ahora Como lo voy a repetir Varias veces Ahí usted lo va a poder observar Seleccionar datos Agregar Nombre de la serie En la cabina ¿Ya? El valor del eje X Es el número de falla El valor del eje Y Es el elemento TR ¿Ya? Agregar Nombre de la serie Compresor Sistema Nombre Valores del eje X 8 O la celda B4 Mejor dicho ¿Ya? Luego La celda D4 Agregamos Nombre de la serie Convertidor de torque El eje X 17 4,25 No se asuste Si ahí aparece un 1 ¿Ya? Ahí se va a ordenar Pero como Aquí había un 1 antes ¿Ya? Mire si Yo ahora voy a hacer El nombre de la serie Por ejemplo ¿Ya me va a pedir eso? Oye Ahora vamos por El estanque de combustible Ahí El nombre de la serie El estanque de combustible Y ahí de inmediato Me toma el 3,74 ¿Ya? Nombre de la serie 25 Reviso 6 6 6 Ya perfecto Estamos bien Es bueno que vaya Revisando Paso a paso Porque puede Tenderse a equivocar En algún momento ¿Ya? Ahora estamos Con la fila 7 ¿Ya? Fila 7 Fila 7 Perfecto Todo 7 Agregamos Habíamos hecho la fila 7 Ahora vamos por la fila 8 ¿Profe? Es una Es una lata esto Ir paso a paso No sé No era Era el 8 Fila 8 Sí Puede ser una lata Pero después Me va A A encontrar la razón ¿Ya? Si es que Lo hace de otra manera No va a poder Identificar Cada elemento Con su nombre En el gráfico ¿Ya? Entonces Prefiero Que se dé Todo este trabajo ¿Ya? Prefiero que se dé Todo este trabajo Mira las luces Maldición Vamos a cambiar Esas luces ¿Ya? Vamos a darle más Más número de fallas Vamos a darle más número de fallas A las luces ¿Ya? Vamos a decir Aceptamos Y voy a cambiar este Por 40 y 52 ¿Ya? Me abre el espectro Además de De fallas 45 Mejor ¿Ya? Para que quede Alguien me escribió Ojo que Sí Sí Lo puedo poner Pero Si no hago esto Me van a Me va a salir Como número de serie Mira Hazlo así como tú Lo estás indicando Rodrigo Si Uno piensa que Cuando pone el número de serie Se pincha la configuración Y va a buscar el dato En la columna Y se vincula Alantíno a los puntos ¿Dónde? A ver si me Sí Sí ¿Qué hice aquí? Seleccionar datos Y vamos en Y vamos en Cancelar Seleccionar datos Acá hay en luces Vamos a agregar aquí El motor Y por Por ahora Dejemos Ya Estos elementos Algunos que tenga que agregar Para que Podamos explicar bien Voy a agregar el sensor de velocidad Que me va a quedar bastante arriba Sensor de velocidad Que tiene 19 Y este 21 Eran todos 3 Ya Entonces Voy a Eliminar estas líneas secundarias Voy a eliminar estas líneas secundarias Voy a Dar formato acá al eje Para que me lo deje sin decimales Me voy aquí donde dice número Y lo dejo sin decimales Con 0 decimal Ya Entonces Ahora tengo que mover Tengo que mover Lo eje de referencia Tengo que mover lo eje de referencia Entonces Por ejemplo Tengo que subir Este eje Que estoy señalando aquí Que sería El número El número de falla Yo no tengo que subir Para que intersecta el eje En El MTTR El MTTR En el promedio El MTTR Entonces miren Yo me voy acá Recuerde que en el eje X Tengo el número de falla Selecciono Dar formato al eje Voy a dejar establecido Voy a dejar establecido Que esto siempre parta del 0 Para que no tenga ningún Tema de que se vaya a mover el eje Hay 0 50 Ya que dice El eje vertical El eje vertical Me está diciendo Este eje vertical El eje Y ¿Dónde quieres que te intersecte Al eje que tú estás Seleccionando? Entonces Le voy a dar el valor De 15 18 Porque usted quiere que Este eje Y Se mueva Porque eso te está preguntando El eje vertical Cruza ¿Y dónde lo quieres que cruce? En 15 En 15 8 Y ahí lo mueve Ahí se movió Posteriormente Me voy al eje vertical ¿Está bien que sea hasta 25? ¿Anotamos el inyector de combustible? No, pues Este debería ser un poquito más No, no, no Estamos bien Porque mire El MTTR Ninguno Es más de 25 Eso cerciorese siempre No vaya a ser Que uno de estos sea 40 Y usted está graficando hasta 25 No se va a ver Ese 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 componente O ese equipo ¿Ah? Entonces Botón derecho Dar formato al eje Ponme acá Siempre 0 Es bueno dejarlo de inmediato Como restringido en 0 Y acá 25 ¿Ah? Alguien puede decir Profe Si pone 20 ¿Cuál es el mayor que tengo acá? 21,9 Podría poner 22 Pero te quedaría Muy encima Mira Mira dónde quedaría Esa pena Se vería Entonces Siempre trate de Generar un poquito más Para que sea Más fácil de visualizar Y dice El eje horizontal Tu eje horizontal Este eje horizontal ¿Ah? Cruza ¿En dónde quieres que cruce? Bueno En tu MTTR promedio ¿Ah? Y tu MTTR promedio Es 7,56 ¿Ah? Entonces Si pongo 8 Bueno pongo 8 Pero es 7,56 ¿Ah? Entonces ¿Ah? Acá tenemos nuestro Diagrama de dispersión Logarítmico ¿Ah? Ahora Voy a dar Algunos nombres Porque como les comenté Si usted se va acá Me dice el nombre A mí me dice que este sensor De velocidad ¿Ah? Pero Ahora Yo le voy a dar La etiqueta de datos Etiqueta de datos Etiqueta de datos Etiqueta de datos A lo mejor Si Rodrigo Encontró una forma Más sencilla De hacer esto De ahí le damos La posibilidad De que lo presente ¿Ah? Para que Nos alivie Este trabajo Yo he buscado Más de una ocasión Eh Lo que Él me indicaba Pero No Me ha sido casi imposible Encontrar Cómo Aliviar esa pega ¿Ah? Entonces Cuando yo entrego La El La etiqueta de datos Por defecto Me entrega El eje ¿Ah? El valor del eje Y yo no quiero Que me entregue El valor del eje ¿Ah? Nosotros queremos Que me entregue El nombre de la serie Que en este caso Sería El componente O el O el equipo ¿Ya? Que usted está Pensando ¿Ah? Entonces Ahora Me voy acá Y digo No Yo no quiero eso Entonces le voy a dar En primer lugar Lo voy a correr un poquito Porque como se va a abrir aquí La pantalla En el lado derecho ¿Ya? Para hacer estos ajustes Así lo veo Entonces me voy acá Donde dice Formato de etiqueta de datos Entonces Selecciono Nombre de la serie Y elimino el valor del eje Lo mismo hago con ese 19 Pero ya me va a quedar abierto Todo esto ¿Ya? Ahí 12 Ya me queda abierto Lo elimino Esa Eran las luces Para ello No voy a Ya Nombre Ahí Nombre Ahí Nombre Ahí 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 No se preocupe De que ese compresor Haya quedado encima De todo eso Porque Como les dije Vamos a desarrollar ¿Ya? Después De forma logarítmica ¿Ya? Creo que ahí están todos ¿Ya? Va a quedar de forma logarítmica ¿Ya? Entonces esto va a quedar Totalmente Disperso No va a quedar así Como lo estamos viendo ahora ¿Ya? Entonces Recuerde Mire Esto es muy importante El número de fallas máximas Que nosotros dejamos En nuestro gráfico ¿Ya? No acá Porque aquí El número de fallas máximas Es 45 Pero nosotros graficamos Hasta 50K ¿Por qué? Porque así teníamos Un delta más Para que se viese bien Esta última Componente Que eran las luces ¿Ya? Entonces Aquí usted va A generar Número Número Falla Y va a decir Que usted tiene Una falla De 1, 2 ¿Ya? Y Lo tiene que llevar Hasta 50 Que va a ser Lo que vamos a graficar Ojo Por eso Lo dejo hasta 50 ¿Ya? Y luego Aquí Arribita Va a poner Los Downtime Downtime Por ejemplo De 50 Profesor Quiero un Downtime De 100 ¿Ya? Quiero un Downtime De 200 Y quiero Un DT De 300 ¿Ya? Quiero 4 Profesor Me gustaría Generar 8 Bueno Generé 8 Quiero generar 1000 Generé No 1000 Sería mucho No se vería prácticamente Taparía los componentes ¿Ya? Pero tiene que generar Tantos Downtime Para que Les sirva ¿Ya? Visualizar ¿Ya? ¿Dónde están Sus componentes Críticos ¿Ya? En estos diferentes cortes Y además Para poder ir diferenciando Cuál es más crítico Que otro ¿Ya? Entonces aquí Usted va a repetir esto Va a decir Aquí tengo el 50 Aquí tengo el 100 Aquí tengo el 200 Y aquí tengo el 300 300 ¿Ya? ¿Por qué lo dejo acá? Porque Así Si usted dice Voy a variar este En vez de 50 60 Realmente usted tiene que cambiarlo acá ¿Ya? Entonces Aquí Mira Todavía no he puesto nada Asociado ahí ¿Ya? Nada ¿Usted qué va a hacer? Igual Igual Su Downtime Dividido Por ese número de fallas ¿Ya? Ahí Pero Su Downtime Esa celda Que sería la celda C24 Usted Esa celda Deje la fija Fija Yo pongo Shift F4 Y queda fija ¿Ya? Quizás alguien va a tener que hacer A la antigua Es decir Esa celda Dividido por uno Profe No tengo No me funciona el F4 Bueno A la antigua Signo peso Signo peso ¿Ya? A menos que alguien tenga Otra metodología Más fácil Y que yo no la sepa Me avisa ¿Ya? Y de ahí Espera que aparezca Esta cruz negrita Hasta abajo Y lo hace solito ¿Ya? Se va hasta abajo Usted no se preocupa Lo hace solo ¿Ya? Obviamente el último Va a dar 50 Porque sería 50 dividido por 50 Claramente Pero es una Una Solamente Ocasional ¿Ya? Que se dio eso ¿Ya? Acá Lo mismo Lo habíamos dejado fijo Sí profesor Bueno Hasta abajo Aquí Ese valor Me había silenciado Dividido 1 Y hasta abajo Ahí viene 200 Dividido 1 200 Dividido 2 A 100 ¿Ya? 200 Dividido 4 A 50 Ahí está Ah ya Ahí Gabriel Maturana Indicó que para los más Fijar celda Es el comando Más T ¿Ya? Perfecto Qué bueno que se estén ayudando Ahí Ahí tendría 300 Que no tengo más Lamentablemente Entonces Más No me convenció Esa manzanita todavía Entonces ahí los tengo Si desarrollaron eso Ya estamos a un paso Sí Muy bien Ahí me escriben Que todos están con FN F4 ¿Ya? La gran mayoría La gran mayoría No tiene más ¿Ya? No sé Vamos a marcar ahí Voy a marcar acá Solamente para Aquí Es un orden mío No más Si tengo esos Top Extraños Que Algunos Podían No descartar Ahí Y esos Son los que yo cambiaría Si alguien me dice Profe No era de T De 300 ¿Puedes dejarlo en de T De 400? Bueno yo lo cambio acá Pero realmente el cambio Tiene que estar aquí Porque aquí debería haber cambiado yo El 400 Y me cambia todo para abajo ¿Ok? Ahí está De 300 Ahora muchachos Estos valores Cha 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 Yo tengo que llevarlo A mi diagrama Muchachos Muchachos se dan cuenta Que los Downtime También podría Pensarlo ¿Ya? Como Indisponibilidad Por lo mismo También estas curvas Se llaman Curvas de indisponibilidad Por ejemplo Si yo digo Mira La empresa Trabaja 8.760 Ahora Yo podría decir Bueno Mi downtime De 8.60 En lo que debió haber estado disponible Menos 50 Dividido Ese mismo Profesor Es raro Porque le está dando Ese porcentaje Ah Es que yo quiero sacar La indisponibilidad Y ahí usted ¿Qué tiene? La disponibilidad Ah 1 menos Chan Chan Esa curva de T Corresponde A una indisponibilidad Del 0.57% ¿Ya? Y me voy para el lado Aquí Ahí Aquí debía haber dejado En vez de 50 Ese valor Ahí me queda mejor Ah Aquí Este lo dejo fijo También lo dejo fijo Y ahora me voy hacia el lado ¿Ya? Esos son mis indisponibilidades ¿Ya? Entonces Si después Vemos estos cortes Nos vamos a dar cuenta Que la curva de T De 300 Me está generando 3,42% De indisponibilidad Siempre y cuando usted Sepa que su empresa Trabaja los Los 365 días del año Las 24 horas Nosotros trabajamos Solamente 5 Día a la semana Y trabajamos 9 horas Diarias Y por las 52 semanas ¿Ya? Ahí varía ¿Ya? No profe Aquí Estamos pendientes De la minería Y nosotros Son 365 días Del año Las 24 horas ¿Ya? Bueno Ahí está Ahí lo puede ir variando ¿Ya? Entonces ahora Que vemos Esos numeritos Acá Bueno Nuevamente Seleccionamos Nuestro gráfico Al interior ¿Ya? Sin seleccionar nada No he seleccionado Ni esto Ni eso No Afuera Botón derecho Seleccionar datos Deme dos segundos Deje Hablar con Andrés Para que me dé Dos minutitos más O sea Voy a decir Dos minutitos Pero Andrés Estoy Un poco atrasado Los suelto En Veinte Minutos Más Ahí sí Le dije Veinte minutos Más No me quise Mentir Ahí está Botón Derecho Botón derecho Seleccionar Los datos Ahí está La batería Todo lo que subimos Nos faltó igual El turbo Pero eso lo van a hacer Ustedes Como tenía que ir Uno a uno Ya era más Más largo A menos que De ahí nos diga Rodrigo Cómo lo hizo Más fácil Para que le quede Con nombre Si nos va a comentar Cuando terminemos esto Nos comenta Listo 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 No más Le digo Ahí le comento Ya Ahí está Entonces el nombre De la serie DT Ese nombre va a ser De la serie DT De 50 ¿Cuáles son los valores Del eje X? ¿Cuáles son los valores Del eje X? Entonces Me voy de acá Recuerde que Nosotros graficamos Acá En el eje X Era nuestro Número de falla Número de falla Por lo mismo Yo elegí todo esto 1, 2, 3, 4, 5 Y los valores del eje Y Profesor Serían estos Que están acá Los que creamos Sin tomar el primer 50 Por eso yo lo dejé con color No estoy tomando este 50 Porque tengo que asociar 1 A 50 2 a 25 3 a 16 Ahí Y bajo Ahí está Ahí está DT de 50 Generemos otra línea más Generemos otra línea más Mira ahí quedó la primera línea La línea de T100 La línea de T100 Los valores del eje X De 1 De 1 A 50 Los valores del eje Y De 100 Hasta abajo Hasta 2 Pero sin tocar el El que estaba azul El azul va a ser El que nosotros vamos a ir variando Nosotros vamos a ir variando Entonces si nos preguntan por un DT De 250 Bueno Cambio ese 200 por 250 Tenemos la última línea El 300 no lo vamos a notar hoy día Porque si no Así descansan también Antes de entrar a la clase de Andrés Y acá tengo Los valores del eje X Ahí está Y Habíamos notado El de 200 ¿Cierto? No el de 300 El de 200 Sí Perfecto Ahí me fijé Que estuviese La columna E Como acá arriba Dice columna E Ahí me di cuenta Perfecto Ya Y Bueno El profesor Le está entregando Un Punto Muy extraño Entonces Esos puntos no me sirven Es más Se tienden a confundir más Entonces Vaya a alguno de esos puntos Ahí vea usted cuál elige Pero elija uno de los puntos Y es mucho para elegir Son demasiados para elegir Son 150 puntos diferentes Que usted puede elegir Así que Elija cualquiera Lo selecciona Botón derecho Y vamos a cambiar el tipo de gráfico De serie Cambiar tipo de gráfico Acá Ojo No selecciona eje secundario Cuando trabajamos con Pareto Seleccionamos eje secundario Aquí no Aquí no tocamos el eje secundario Lo que sí vamos a tocar Son el tipo de gráfico ¿Ya? Aquí dice dispersión Nosotros vamos a llevar a dispersión Pero De una línea Suavizada Que es esto Sigo estando en dispersión ¿Ya? Pero Voy a generar una dispersión Con líneas suavizadas ¿Ya? Para que sea Más Fácil de ver ¿Ya? Esta Línea Estas curvas Estas rectas Que van a aparecer Poco a poco ¿Ya? Ahí Dispersión Con líneas suavizadas ¿Ya? Ahí está ¿Ya? Y ahí usted tiene Su gráfico Jack Knight Indicando Mire Este convertidor Está entre La DT de 50 Con la DT de 100 ¿Ya? Pero Nosotros queremos ver Este Este gráfico Jack Knight Real Que está asociado A estos cortes Entonces Nosotros tenemos que Transformar este eje En Una dispersión logarítmica ¿Ya? Y para hacer eso Usted se va A cada eje Parta con el eje X O el eje Y Da lo mismo ¿Ya? Botón derecho Dar formato al eje Y abajo Si esto Está acá Dice Escala logarítmica En base 10 Entonces selecciona Esa escala logarítmica Ok Y lo mismo Y lo mismo Con el eje X Botón derecho Dar formato al eje Y lo deja En escala logarítmica Ahí está ¿Ya? Y ahora Con el cuidado ¿Ya? Con el cuidado De que Todo Por defecto Lo toma Desde Uno Hacia arriba Y Y las luces ¿Ya? Tenemos un problema Con las luces Porque las luces Miren Miren la cantidad De LMTTR Que tiene No Es menor a uno Entonces Para que se pueda Ver en el gráfico Vaya nuevamente acá Y dele formato Ojo El mínimo No lo ponga en cero Si está trabajando En escala logarítmica Porque Logaritmo de cero Infinito Entonces Ahí cero Cuma Cinco Por ejemplo Ya que tenemos Cero Cuma Cien las luces ¿Ya? Y ahí Apareció Mira Aparecieron dos Que estaban ocultos ¿Ya? Apareció Las luces Y el inyector De combustible ¿Ya? Entonces Ese DT De cincuenta ¿Lo puedo dejar En DT De cuarenta? Bueno Ponga DT de cuarenta ¿Puedo dejarlo En DT De veinticinco? Bueno Déjelo en veinticinco Ah, mire Ahí Hay una línea ¿Ya? Que está prácticamente Sobre cuatro Equipos ¿Ya? Que quizás Es bien recomendado Para este ejercicio ¿Ya? Que el DT Que esté analizando Sea de veinticinco El otro de cincuenta El otro de cien Pero va a depender ¿Ya? Como le digo De cada Realidad Que usted va a tener ¿Ya? Aquí Claramente Yo puedo decir Mira Las luces En definitiva ¿Ya? Me traen Más problemas Que en la cabina ¿Ya? En las cabinas Yo tengo Yo tengo problemas Tengo Tres fallas En el año Y se demoran Bastante la reparación Pero así todo Las luces Me llevan Mayor cantidad De tensión ¿Ya? Debido A que Son Muchas fallas Debido Que estoy En un cuadrante Crónico ¿Ya? No agudo No agudo Esto es como El sensor De velocidad O O el Sistema De enfriamiento Que eso está En una En un cuadrante Agudo Y crónico ¿Ya? No tengo Ningún equipo En En agudo Para que tuviese Un equipo en agudo Por ejemplo La Batería En vez de 126 Podría dejarlo En vez de 26 La puedo dejar En 126 Ah no Fue mucho 50 Ahí Ahí ya tengo Un componente ¿Ya? En En agudo En la zona de agudo ¿Ya? Y La intención De nuestra Gestión Y Cómo nos van a A A evaluar Y cómo nos van a De alguna manera Nos van a decir Usted está haciendo Un buen Trabajo O un mal Trabajo Siempre Va a ser En cómo Usted Va A mejorar Estos Elementos Y poco a poco Lo va a traer Hacia acá ¿Ya? O sea Usted Este es el gráfico Jackknife Del año 2019 2019 ¿Ya? Ahora Espero que su Jackknife Del 2020 Muchos De estos Equipos De estos Componentes O equipos Dependiendo Cómo estemos Trabajando Este Jackknife Estén acá ¿Ya? Ahora Si El 2019 Usted Lo tenía Prácticamente Todo acá Y ahora Están dispersos Hacia arriba Para el 2020 No ha hecho Una buena Gestión Hay un grave Problema ¿Ya? De De su Quehacer ¿No? Entonces Este es un Diagrama Que se utiliza Entonces Para Poder Analizar La cantidad De falla Tal como Lo hizo Pareto Pero Pareto Era parejito ¿Ya? Estaba trabajando Solamente en una Dimensión ¿Ya? Es más Aquí entre El 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 Sensor de velocidad Sensor Sensor de velocidad Estaba aquí Sensor de velocidad ¿Ya? Estaba acá Y dijimos No, primero Preocupémonos De la luz Y los inyectores Combustibles Porque tienen Más fallas Pero ojo Tienen más fallas Pero Jackknife Dice Oye Tienen más fallas Pero la reparación Es mucho más rápida Que el sensor de velocidad O sea Si medimos Si vemos Por criticidad De componente Vamos a Generar actividades De mejora Al sensor de velocidad ¿Qué significa eso? Mejoremos los planes De mantenimiento Mejoremos Los repuestos En bodega A lo mejor Tenemos Muchos de estos Tiempos De reparación Se dan Porque no hay Árboles de falla Para identificar De qué manera Puede fallar Este componente ¿Ya? Entonces Ahí Está nuestro Quehacer Ahí está nuestro Quehacer Mejoremos esto ¿Ya? Para que después El El sensor ¿No hay que tener el sensor? El sensor En vez de 19 ¿Ya? Tenga 14 Y en vez de 417 ¿Ya? Para el próximo año Tenga 317 ¿Ya? Entonces Ya lo cambié Por ejemplo De cuadrante Y lo estoy acercando A este DT de 200 Entonces Estoy Casi llegando A 250 Fallas Que antes eran O sea Disculpe 250 Hora De detención Gracias al sensor Que antes En el año 2019 ¿Ya? Yo tenía 400 fallas 400 Hora de detención Por ese elemento No conociendo Fallas Estas son Horas 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 Con porcentaje De disponibilidad Con porcentaje De disponibilidad Esa curvita verde O esa recta verde Me conlleva Al 29% De Indisponibilidad Gracias al motor Al inyector De combustible Y a las luces ¿Ya? Cada una de ellas Me genera 0 29% De Indisponibilidad ¿Ya? Ahora Si Si la sumo Me da La suma de los 3 ¿Ya? Me da casi 1% Gracias a 3 ¿Ya? Me llevo casi 1% De indisponibilidad De nuestro equipo ¿Ya? Dos segundos Y Y terminado ¿Ya? Ahora Tal Como desarrollamos Este gráfico ¿Ya? De De dispersión logarítmica ¿Ya? Nosotros también podemos Hacer Un Modelo de criticidad ¿Ya? Analizando los cuadrantes Y analizando La criticidad Ustedes ya calcularon La criticidad ¿Se recuerdan? El número de El El impacto operacional La 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 flexibilidad operacional Los costos de mantenimiento Criticidad ¿Qué era entonces? Frecuencia De falla Multiplicado por la Consecuencia De falla Ahí Le dio la criticidad Y ahí lo ordenó No lo ordenó Disculpe No nos va a necesitar Ordenar De mayor a menor Porque aquí También va a generar Un Diagrama de dispersión ¿Ya? También va a generar Un diagrama de dispersión En donde Usted va a Ordenar La criticidad Y la Indisponibilidad Profesor Uno menos Ahí ¿Qué es? Indisponibilidad Si acá tengo La disponibilidad Uno menos La disponibilidad Me va a dar La indisponibilidad Eso lo vieron con Andrés En una de las clases De taller ¿Ya? Así que eso Lo pueden obtener Fácilmente ¿Ya? Y Lo va a llevar A su diagrama Jackknife Y va a asociar Entonces Estos Dos Estas dos Columnas ¿Ya? Y finalmente Va a obtener Ahí ¿Ya? El equipo A Con X ¿Ya? Criticidad ¿Ya? Entonces En el eje Y Tenemos la criticidad En el eje Y Tenemos la Indisponibilidad Aquí está En el gráfico De indisponibilidad Versus Criticidad ¿Ya? Lo que tengo En mi zona Uno Que es la zona Crítica Y la zona Ideal ¿Ya? Tengo que generar Gestiones Para que el equipo B y el equipo A Se vengan Para acá ¿Ya? Que el equipo G Se venga Para acá ¿Ya? ¿Cómo hicimos Esta intersección? Los promedios ¿Ya? Recuerden Los promedios ¿Ya? Es el mismo Desarrollo Ahora Con Andrés Van a hacer La parte De Dinero ¿Ya? De la consecuencia Económica ¿Ya? Que Es tan importante Como lo que vimos El día de hoy ¿Ya? Entonces Ahí Van a asociar Ahora Otra variable Más Pero También lo van a hacer Mediante El gráfico De dispersión Logarítmica ¿Ya? Para que cuando Comiencen las clases Con él Ya tengan La idea Más menos De cómo Se desarrollan Estos Estos Diagramas Disculpe Sí, estos Diagramas De dispersión Logarítmica ¿Ya? Eso por el día De hoy ¿Ya? Eso por el día De hoy Para Dejar ahí Ah Rodrigo Tienes ahí Yo Me quedé En que Veámoslo Vale Te Permití compartir En pantalla ¿Se ve? Sí Ya mire Usted Lo que hizo Fue Agregarse Por cada uno De los datos ¿Cierto? Sí Yo lo hice Agregué una serie Con los valores De X Y de Y Y después Le hice Agregar etiqueta De datos Y en la etiqueta De datos Ah Creaste solamente Una serie Claro Y en la etiqueta De datos Le borro el valor Y le pongo Valor de la celda De la celda O del eje X O sea Sí, de la celda Claro En el valor De la celda Le pongo Los títulos Ah Ya, 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 ya Sí, pues Mucho más rápido ¿Qué? Y Y si lo llevas Después al eje logarítmico A la escala logarítmica No tienes problema No Deberías tenerlo No No Me perdí como lo hizo usted Pero voy a ver el video Pero lo que pasa Es que yo Los ejes Los tiré como serie Ah Ya No moviste El eje No moviste tu eje No Ya Entonces Pero ahora voy a ver Cómo lo hizo usted Con el Mira, ándate Ándate a alguno De los ejes ¿Ya? Al eje No, al eje No, no a ese Al eje No, al eje Y Que está en el lado izquierdo Ahí No Ah, ese Botón derecho Dar formato Al eje Al último No Elegiste otro No, elegiste el último Parece Ahí sí Acá dice Escala logarítmica Justamente donde estoy Molestando ahí Aquí, mira Abajo, abajo, abajo Eso Ahí Ahí Y ahora andate en el otro eje Andate al otro eje Pincha ahí el 30 por ejemplo No El 30 O el 15 Ahora sí Dar formato al eje Escala logarítmica Y ahí sí Alta Y Y por lo mismo Tú puedes ya Haber movido Este eje A la interacción Que tú querías Con los promedios Entonces No, pero bueno Yo voy uno a uno Entonces ¿Cómo lo haces tú? Seleccionando Una serie Y después Y después Cuando llevan La etiqueta De datos Te ahorra Ese tiempo Si no Que es súper bien Ahí Rodrigo ¿Me enseñaron No, pero bueno Todos los días Tenemos que ir aprendiendo Algo bueno Yo hacía uno a uno Y si son muchos Hace eterno Entonces ahí Como lo haces tú Es mucho más aliviado El trabajo Así que Lo bueno que también Quedó grabado Y quise grabar esta parte Porque así Para todos Les va a quedar Más claro Ahora Dejo de grabar